Ella se tiene que dar a respetar. No se tiene que dar a respetar si ella no quiere. Cancela, cancela cola, voy a hacer mi clase, güey. No, no, no la cancela, güey, no la canceles. No, no la cancela, güey, vamos media hora, Aldo. Vamos a jugar a una pendejo, a la enverguiza, güey. Llegamos media hora, lo tuviste tres horas para estar... No, pórtate bien. ¿Cómo cambio? Pórtate bien, Aldo. Ok, tengo 20 fichas, gente. Podemos desbloquear al vaquero. Ya, por favor, cancela, güey, no es broma, güey. No, ya te puse un arma. ¡Cancela, güey! No. No te mames que no lo podemos desbloquear. Está bien lejos, güey. Tranquilo. Vamos a tener que dar pinches tus fusiles, güey. No seas pendejo, Aldo. Ahorita encontramos algo en el piso, güey. Es que eso es lo que me caga de tu incongruencia de cagada. ¡Tú, Mali! ¿Cuándo se te va a descargar? ¿Eh? Jorge, ¿yo qué culpa tengo de tener un internet mierda? Dice, metieron a los Tigres del Norte y a la Chona en el carro. ¿Metieron a los Tigres del Norte? Y a la Chona, güey. Como música de radio, güey. ¡Cállate, los chicos! Y que ahora los francos bajan de uno a la cabeza. ¿En serio? Hay uno que sí, hay uno que sí. Es el Intervation, el nuevo que metieron lo más seguro después de batalla. ¡Mods, háblale a Freddy en corto y diga lo que me pasa acá. Oye, pues a mí mis amigos de Activision me habían pedido... ...nos desplegaremos pronto. Mis cosas, güey. Cuenta. A mí también has volvido a mandarlas. No, yo sí lo mandé, güey. Pero supone que me van a dar cosas, güey. Ay, qué bueno que no te dieron nada porque ahora lo mandé yo. Pura verga me dieron, güey. ¿Para qué me esforcé? Chupo. Hombre, está bien armado esto. ¿Cuál es la clase de la... ¡Hash Manzú? Hombre, está bien lenta. ¿Me suicidó? Sí, Dappa. Yo lo hice con 20 fichas. Oye, el revólver es una mierda, men. Ok, Pendulum. El revólver es una mierda de los que le siguen. El revólver ya pasó, Mariana. Llevas cuatro veces con el puto revólver. Oye, tuvimos casi una semana subiendo. Está mejor la base de... ¡Niagala que sea, güey! No hay pedo, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Por la pinche rivers, cula, güey. ¿Halan ir ahí? No sé qué es. Ahí, ese punto. No, porque se ve muerte, güey. Nunca viste el capítulo de... ¿Cómo se llama? Son trofeos, güey. ¿Vamos a los trofeos o qué? No, no, no. Porque... Don Cangrejo. ¿Cómo se llamaba el señor que estaba en el chavo del ocho, güey? Don Ramón. Don Ramón. ¿Cómo se llama? Predicción hasta la siguiente, Chad, ¿ok? Decía que eso era peligro. ¿Cuándo apenas era un pequeñito? Sí, si quieren hacer predicción. Al cabo no van a hacer streamer night, pero si quieren hacer predicción, adelante, güey. Ojalá no salgan de streamer night. Vamos, me tiré. Pero no salgan del chido. Me tiré, güey. ¿Qué te dijeron? Pero te dije que al otro, pendejo. No, a este, güey. Está bien, está bien, está bien. Ah, me llama a Mamo por tu culpa, lo que yo. Voy a caer ahí arriba, voy a caer ahí arriba. ¿Qué le pasó al pinche Osvaldo que mataba a los gringos? Bien divertido, güey. Ese ya no existe. He consumido alcohol y murió. Pocos huevos. Vas a dejar que Cristal Molly te diga eso, güey. No mames. Y eso, aparte, fue de la nada, güey. Sí, güey, fue de chill, güey. Sí, de gratis. Ya le traía mucho coraje, la verdad. Órale, pues, órale, pues. Te entiendo, bro. Oye, ¿eso anda de pa' qué son o qué, güey? Oye, tengo un trofeo, güey. ¿Algo agarré? Sí. ¿Dónde aseguraste los trofeos? Tengo otro trofeo, güey. Ahí está la calaca, güey. Llévenos a donde está la calaca. Es como capturar, güey. ¿Cuántos que mueren luego, luego? ¿A poco sí, Ana? Tú lo que necesitas, güey. ¿Qué es, güey? Tú lo que necesitas. ¿Qué necesita, qué necesita? Es amor, comprensión y ternura. Diosito amor, comprensión y ternura. ¿Por qué no me hacen ver la sangre para ver si yo traigo droga? A ver, la traigo acá. Ah, esa es la intervención, güey. Traigo la intervención, eh. Ocupo una de esas, Osvaldo, una intervención. ¿Por qué? Por drogadicto. ¿Puedes explicar a tu mamá, por favor? No. Ahí está. Aseguró trofeo. Güey, me salió kit de redespliegue, güey. ¿Qué es esto, mamón? Ah, creo que es para redesplegar. Para irnos volando. ¡Men! Chingas a tu madre. Hay uno roto, güey. Vente, vente, vente. Aldo, aldo, vente. ¿Dónde murió esto, güey? Es que se cuenta que se puede marcar, güey. Aliso, no, que estén tirando gaita. Aliso, no, mames. Voy a asegurar los trofeos, güey. Espérame. Aldo, no. Me vine para acá. Listo. ¡Puta madre! ¡Puta madre, Aldo! Márcalo, márcalo, márcalo. No, nada, mis huevotes. Aldo es un pendejo. No lo vi. Es que no escuché nada del juego. Güey, era one by one, güey. Yo no tengo la culpa ahí, güey. No escuché nada del juego. Este está bueno. Ese Gulag se ve bueno, eh. Ah, acabé. Pero había un güey por allá, güey. Ah, es un güey en moto. No lo vi. ¿Pueden revivir, güey, porfa? Sí, ya. Tengo mucho miello. Ya te vi, mierdita, ya te vi. ¿Cómo hablo con él, gente? Ya te vi, mierdita. Espérate, espérate. Ya te vi, mierdita. Ya te vi, mierdita, ya te vi. Gente, no me marcó el raid. No sé si hubo reído, no. Pero si hubo reído, gracias Spring, la concha de tu madre, el chupón con la pija. Ah, ya está viendo el stream, güey. No mames. El pendejo está de Gabriel, güey. Ya se escuchó de fondo, güey. Bienvenido. Yo te digo dónde están, güey. Dice que puerco es. Mínimo mutea el stream, Gabriel. Aguanta el do. ¡No! Triple sapo, jueputa. Chimbala ganja. Osvaldo, ¿puedes revivir ya, güey? Tengo miedo, güey. ¡Me quemó la verga! Creo que no voy a revivir, men. Creo que no voy a revivir. Espérame, cabrón. Ja, ja, ja. Lo mataron. Ja, ja, ja. Te banearon, José Cano. ¡Ándale! ¿Cómo hizo el kit de redesplegue, chat? ¡Estaba muteado, perdón! ¡Qué mal mojada, güey! ¿Cómo me mató de dos tiros? ¡Qué estupidez! Reviví, 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 reviví. Ah, mira. Ja, ja, ja. Pobrecito. ¿Cómo me mató de dos tiros? Tengo ganas de banear a Mariela, güey. No sé por qué al chile. ¡Eh! Deja a Mariela en paz. Voy acá. Pues para... ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó, puto? Get the fuck out of here, man. Welcome to Compton, motherfucker. No es cierto. No es cierto, Mariela. No es cierto. ¡No, fíramelo! ¡Fíramelo! ¡No, hay gente, hay gente, hay gente! Son putos, güey. ¡Remátalo, remátalo! Remátame, pinche medio, que el suelo sí me vas a poder matar, pinche jodido. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya me tiraron de un pinche sorbo de electrolito, güey. Espérate. Ya me... Ya agarré los electrolitos que me hacían falta, güey. ¡No, pinche madre! Traigo picos en las manos, güey. Soy Shredder. Yo maté a las tortugas ninja y al maestro Splinter, güey. Gente, le voy a subir al juego porque no escuché nada, pero luego no me escuché a ustedes. No mates a las tortugas niñas, men, porque no está bien. ¡Cállese, puta! Y lo que te dije. Oye, ¿me revives, Ribi, sin cuando tengas chance, güey? ¡Ah, qué pinche es malo, güey! Sí, marca, 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 marca. ¡Mira, marca, 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 marca! José Cano dice... ¡No, ya nada, ¿cuándo? José Cano se arrepiente, güey. ¡Ah, entonces no me marcas nada y no te revivo, cabrón! A ti te hace falta, José Cano, un pinche sentón. ¿Estoy muteado? ¡Qué chingados! No, ahí te lo estoy marcando, papá. Oye, papá. Ahí voy. ¿Cómo podemos hacer eso, papá? Por supuesto que sí, hija. Primero que nada. ¡Aguanta, mojón! Dale, no puedes. Te espero, güey. ¡Aguanta! Ahí voy. Voy derecho, no me quites, se me pega, me desquito. Voy derecho, no me quites, se me pega, me desquito. Voy derecho, no me quites. Oye, hay un carro ahí cerca, güey. Sí, ya vi. Nomás para que lo tengas pendiente. Un compañero del motor listo para el redespliegue. Quiero. Ganó el Gulag. Revívenme, revívenme. Hola, volví. Rápido, rápido, rápido. ¿A dónde? ¿Caigo ahí contigo? No. Bueno, sí. Ahí caemos, ahí caemos. Es safe, es safe. Es safe, es safe. Repito, es safe, es safe. Ok. Así no va. Gente, ¿está bien o está muy fuerte? Sí, así sí va, así va. Así va, así va la canción, así va. ¿Sí? ¿Sí? Yo pasé con diez, mate. Reviví un meme muerto, güey. ¿Cómo te quedó el ojo? Así que te voy a revivir. Oye, los trofeos sigo sin entender. ¿Estás orgulloso de mí, chifu? ¡Dímelo! ¿Estás orgulloso de mí? Los trofeos sigo sin entender para qué sirven, güey. Ni yo, güey. No sabes hacer alguna misión. Escuchen, escuchen. Si encuentran kit de respliegue, agárrenlo, güey. Los revive, güey. ¿Neta? Sí, porque ahorita me mató a los streamers sniper y a los revivir. Así fue como lo maté. Ahora, que vengan los pendejos del streamer sniper. No, Mariana, es que tú los incitas a que se pongan más las partidas. ¿Cómo te encanta la mierda? Venga, hijos de puta. Se creen superiores nada más porque pueden ver mi perspectiva. A mí me cagaban esos amigos cuando jugábamos Halo. ¿Sabes qué les hacía? ¿Eh? Y aún así, güey, no te hacen así perdidas, güey, aunque no lo hicieran. Es invitado ni habla. No, es que sí está el problema con Molly, güey. Apaga stream y es como si fuera otra persona, ¿sabes? Ajá. No, pues es que no los quiero incomodar. Están jugando. Ah, está comiendo. ¿Qué está comiendo? Yo fui a tu casa, güey. Las cuatro días, pizza, güey. Hazme el favor, güey. Cuatro días, pizza, güey. Pinche malagradecido, Aldo. No, es que tú, güey, espérate, River. Mi pinche vato malagradecido. Tiene razón, River. A ver, a ver, cuente, cuente. A ver, lo que le gustan son los que vas. Todos los pinches días le invitaba comida y cena. Y no pagaba ni un pinche dinero, ni un beso ganaba y malagradecido. Vente, ¿a quién pagó el karaoke, güey? Muchísimas gracias, Iván. ¿Y contra todos los chiles? Y le voy contándolo, contándolo. Es malísimo, eres malísimo, güey. No, malandro. No vemos mierda. No vemos. Eres más malo que la pinche moli. Desinstala el juego, güey. Chile, compa. Desinstala el juego, güey. Eres malísimo, güey. Ay, ¿a qué culpa tengo? Es más, regresa el pinche. Ni viendo el pinche. El pedazo de culo. Regresado al pene de huevo derecho de su padre. Regresa el PlayStation al pinche compel, güey. Al chile, güey. Oye, pásame el dinero para comprar nuestras armas. Es que, no, pero cayó... cayó a caloras, güey. ¿Dónde? Ah, pues dime, güey. Por acá atrás, güey. Por acá atrás cayó. Pero es que lo maté a este güey y perdí de vista. Mira, está aquí. Hombre, maligno. ¿De verdad? Vamos a ver, con cinco gonos de merguiar. Fuerte otro, fuerte otro. Tú también eres malísimo, Luis Víctor. ¿Quién es Víctor? Tu papá, güey. El que se fue por cigarros, cabrón. Vamos a la verga, güey. ¿Quién sigue? Su papá no creo que se llame así, man. Ocupo placas, güey. Pues es que pregunta quién es Víctor. A lo mejor su mamá le habló de un Víctor, güey. Dame placas, Rivers. Dame placas, güey. Ten placas. Por favor, amor. Ahí hay tres. Tira el UAB o qué, mijo. No tengo UAB, güey. Tengo un señor. Tiro UAB, tiro UAB, tiro UAB. Tirolo, 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 tirolo en merguiza. Píralo. Ahí está. Están yendo al armamento ahorita todo lo que da, ¿eh? Sí. ¿Quieren que se van a ir de ir o quieren comprar el cajón? Un ataquito. Tengo un ataque yo también, ¿eh? ¡Saca! Los dos. Esta. Puebete a mi ritmo. Cómame el objetivo de aquí mismo. Siente tu cadera. Pura verga. Hice esa madre, ¿eh? No, güey. Creo que no le dio a ninguno. Eh, güey. Ahí son como siete equipos. ¡Marque, marque, marque! La realidad, ¿eh? Uy, tiraba a un mortero ahí, güey. Fui yo, fui yo, fui yo. Tengo ganas de ir a Yucata. Oye, sí, güey. Si vamos, güey. Y nos vamos a la selva. Tres meses. ¿Podría ser? La Moli, la Moli de fondo, güey. Nada más escucha así de fondo, güey. La Moli en su momento más loco. En su momento más sano, güey. No los veo, güey. No los veo. Venga, 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 venga. Un mortero si fuera un enemigo. ¿Vos final? Así, güey. Esperándonos nada más. R, no tengo un buen sofocín, chat. Oigan, ¿no ocupan de la Langeman? Suba, ¿alguien tiene? No. Va, chicos. Pobres. Ahí estaban, ¿eh? Maldonado, cuidado. Oigan, no les pasaste el juego. Escuchan bien fuerte. Le levante el pene. Digo bien bajo, pero su chulo escucha muy fuerte. ¿Por qué dice W-A-N, güey? Juan. ¿Qué significa W-A-N? Juan. ¿Por qué Juan? Pues porque... ¿Pero por qué Juan, güey? No, ese es un buen pedo. Aquí mataron a alguien, güey. Hay un arma de oro. Mataron. No está fuerte. Mataron a un niño. No lo siente. Anoche se fue volando. Mataron. Agarramos las... Opa, 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 opa. Tenemos un chingo de varo para comprar este... Mira, 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 mira. No, pérdalo, papá. No le di. Vámonos de techo en techo como si fuéramos gatos, ¿no? Dale. Se fue por ahí, güey. Si, le de dista, roguetón, dale. No, 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 mami, no pares. Va a tragar a mi pantalón, dale. Iba por abajo, eh. Lo vi cruzando. A los techos como los gatos, güey. A los techos. Cuidado. Ey, hay alguien en esta casa. Hay alguien. Te lo dije. Entrando en esta casa, Aldo. Está peleando, está peleando. Escuchad conmigo. Entro contigo, entro contigo, entro contigo. Estoy en esta casa, pero no sé... Cubre el segundo piso, güey. Cubre el segundo piso. Tienen la fórmula del puto crustáceo cascarudo. ¡Abran! Qué piso tan malo. Está poco címico, eh. Porque también he escuchado las tuyas. Estuvo bueno, güey. A mí se me costó eso. Es la forma de la cangreburga. Las mamadas. De tu culo, güey. Ocupo otro de su fusil. Perdón, Moni, perdón, güey. Estamos ahorita en una pinche casa como si fuéramos la suerte, ¿sabes? No, no, escucho otra vez esa voz, esa risa. La risa. Escucha el brazo. Escuchame yo, pendejo. ¿Quieren que vaya por el UAV? Oiga, necesito munición de su fusil. ¿Tienen, güey? Negativo, negativo. Esta es buenísima, güey. Esta es buenísima, güey. La perga, la perga. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Ahí enfrente de las ventanas. ¿En cuáles ventanas, güey? Ahí. A la verga por detrás, men. Por detrás, por todos lados, gente. Estoy rodeado. Me voy a morir, me voy a morir. ¡Ah! ¡Vete a la verga! ¡Lánzame a tu hermana, hijo de puta! Se lanzó, se lanzó, gente. Se lanzó. ¿Pero dónde, pendeja? Viene por nosotros. ¡Viene, viene, viene! ¡No! ¡Una bala, una bala! ¡Una bala aquí abajo! ¡Una bala aquí abajo! ¡Una bala aquí abajo! ¡Muerto! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vete para acá! ¡Revívete, revívete! ¡Ah, mi chiste en la mano, no! ¡Con qué mano revivo! ¡Vamos, lucha contra el dolor! Espérame, 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 que estoy... ¡Asvaldo! ¡Hombre, espérame, verga! ¡Estoy discutiendo con Jesús! ¡Hombre, no más, me, verga! ¡Venga, no te caos, te caos, te caos, te caos, te caos! Atrás de nosotros, güey. Por la ventana nos pueden ver. ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Calma! Todavía no mueres. ¡Eh, me reviven! ¡Calma, mi vida, con calma! ¡Que nada se escapa! Lo estoy viendo todo, güey. ¡Qué perras! ¡Ven, ven, ven! En el edificio, mira, guacha, allá, hay gente, güey. ¿En cuál, güey? ¡Eh, ahí donde tiene, ahí donde tiene ahí! Marca azul. Es que están acá abajo, River, sé que están aquí, güey. ¡Hey, men! No, no les hables, güey. El enemigo nunca se les habla, güey. ¡Hey, we can talk! Bueno, gente, voy por un postre, no me tardo. ¡Ahora lo lleno! ¡River, ¿qué haces? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vete, Aldo, vete, vete, vete! ¡No se abre la puta puerta! ¡Me caieron, me caieron, me ca... ¡Están en la casa de la derecha! ¡Caigo con ustedes, caigo con ustedes, caigo con ustedes! ¡Danos visión, danos visión! Ok, les digo. ¡Ey, porque sos un cacharrón! ¡Ey, viene zona, viene zona, viene zona, viene zona! ¡31 metros! ¡Uy, viene sniper! No lo veo, güey. ¡No mames que sí me dio el hijo de su puta madre! ¡Güey, qué es eso, güey! ¡¿Qué es eso, güey?! ¡Güey, metido! ¡Fue un snipero! Ahora, ¿quién es malo, papá? ¿Quién es malo? Verga, eh, de frente, de frente. Pero a la izquierda también teníamos. ¡Viene un ataque a él! ¡Le tiré el strike! ¡Corre, corre, corre! ¡Le tiré el strike! Voy por un... ¡Uy, van, güey, cayendo, güey! Creo que es de los que maté. ¡Oh, mate uno, eh! ¡Mate uno, mate uno, mate uno! ¡Donde tiré el strike! ¡Corre, corre, corre! No, no es cierto. Hay gente aquí a la izquierda. ¡De arriba tuyo! ¡Chengas a tu madre! Apenas le dimen. ¡Fuego cobertura, Aldo Geo! ¿Roto? Se están. ¿Dónde, dónde? ¡Aquí está, culero! Muerto, 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 muerto. Cuidado aquí en esta casita, ¿eh? Por acá tiene que haber... ¿Cuánto otro? Buena, güey, buena. La zona, la zona, la zona, la zona, la zona. Puede verte, hijo. La zona nos puede hacer daño. ¿Qué dices tú? Ay, papá, ¿por qué se me destruye la piel? Pues porque la zona es receptiva, hijo. Es un gas que te corrompe todo lo tiempo. Oh, papá. Tranquilo, hijo. Estaremos bien. Siempre podemos correr arriba del monte. ¿Quién es tu resurrecencia? Se están haciendo increíble, ¿eh? Qué barbaridad. Atrás, Aldo Geo, atrás y enfrente. Verga, por todo lado, men. Ya, estamos bien. Güey, no era por todo. Era un güey nada más ahí. No, no, no. Atrás, debajo de la montaña también había otro güey. Era solo uno, güey. Era solo uno. Nada más. De todos lados, de hecho, nada más. ¿A poco sí, mijo? ¿Dónde estás tú? Estás muerta también. Es el problema. No me gusta jugar contigo, culera. ¿A poco? Marquen. Marquen la tienda, güey. Te lo juro que atrás también había otro, güey. Había uno más abajo. Pero es que se cayó Insta, güey. Pero tiene que venir con la zona. Ahí, Aldo. No tengo máscara, what? Es que me había matado cuando traía máscara. Me olvidó. Me quedé viviendo en el pasado una vez más. Los trancos matan de una en la cabeza, pero ¿cómo se llama? Molly Mufa. Es el intervention, güey. El que metieron en el... ¡Eso es un gente! Es el que metieron en el pase de batalla, güey. Pues chingue su madre, güey. En mi vida solo hay una, ¿no? Oye, la P90 está buenísima, güey. Sí, a mí me gusta esa. Pero es la misma de la temporada. No, pero ahorita... No sé, yo la siento más fuerte, güey. Está buenísima, güey. Los estoy descacando, no es cap. Dice cuenta que tengo una cachucha. Me la quito, no cap. No, güey. Ahí puede revivir, eh. Pues voy a intentarlo, güey. Gente. Verga o no. Anuló toda Mufa. Tranquise. Va a tener que mover con el gas lo más seguro. No puede, saldo. Verga, ¿cómo le hago, güey? Aguántate, no dispares. No dispares, revive. Y luego por otro lado. Esta es la zona del mapa en donde está el nogeo, gente. Por si quieren darle un sentón. La MPCR con balas explosivas. Mata de uno. Ah, no mames. Pero es que hay que... ¡Ah, MPCR! ¿Qué hago, güey? Pues chingue su madre, ¿no? Verga, no tengo silencio mortal, güey. Dale. Como que iba a hacer un chingo de ruido eso. ¿A los dos? Sí, pero prefiero... Buena, buena Aldo. Pero van a venir aquí, ¿no? ¿Podemos quedar en la cajita? No sé, la caja ya va a explotar, creo. Yo sé que no es nada para ustedes, pero si ganan les doy cinco subs a cada uno. Con lo que pasturan no es nada, pero... Ya dijo, ya dijo, ya dijo. Yo sí las aprecio, Molly. Si quieres, dame las todas a mí. Vamos acá, Aldo. ¡A la verga, a la verga! ¡Corre, gordo! ¿Dónde estás, güey? ¿Con Aldo? Está ahí por la caja. Agarro caja este güey, ¿eh? ¡Ah, puta madre! Vamos a tener a la gente aquí abajo, güey. Trucha, trucha, no te confíes. Lo estoy intentando buscar. No se ve nada, ¿eh? ¿Qué chuchas es esto? ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡Sale! En la casa a la derecha. La river no sé dónde está, güey. En el cielo, en el cielo. ¡A la verga, a la verga! ¡Me ahogo! ¿Qué traes, vende? A la derecha no... Aquí tenemos que hay gran, güey. Podemos quedarnos en estas colinas, güey. No, no lanza. ¿Hay loot? Aquí no estamos, no, güey. A la izquierda, mira. Ahí en esa torre hay un culero que está disparando la gente de acá. ¡Me están peleando en todo! ¡Vámonos todos para la izquierda! Rivers, estás tú solísima allá delante, güey. Es que... No veo nada por la miopía, por eso me quiero operar los otros. ¡Alberguele! ¡Alberguele! Es un angelito, Simón. La river estaba como angelito, güey, en el cielo. Comiendo con todos, junto a Diosito. En esa casa va a haber gente, güey. Sí o sí, güey. Aquí estoy muy chill, eh. Pero a todo mi alrededor hay fuego. Ahora ya se me antojo un pinche sniper, güey. Con eso que me matan dos... ¡Oh, hija de su puta madre! ¡Viva la chile! La river, la river, la river, me acordaba de que comía huevito. Junto a Diosito. Con todos los angelitos en una masa larga. Oigan, se me hace que hay un sniper que es hacker, güey. Porque ese bato ya me dio... Muchas veces. ¡Oy, oy, 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 oy! Güey, venía brincando de un edificio a otro y me dieron el aire. ¿Qué pasa de lanza? ¡Qué fino, sin respeto, hijo, de lo que acabo de... ¡Oy, otro me dio hoy en el aire! Yo sé electrificar a un hacker, güey. Yo sé, yo sé electrificar a un hacker. Yo juego a ver esto todos los días, bro. ¡Dale! ¡Aaah! Es que tenía chorro, güey. Literalmente es la primera vez que cago en pura agua, güey. Está bien horrible. Dame, dame placas, ¿no? Dame placas. No tengo placas, güey. Ven. Este tiré, esa. Ven. Te tiré cuatro. Normal, sí. Te siento solito y me extrañas. Y se te sale mi nombre. Vámonos, vámonos, güey. Ah, no, podemos quedar aquí. Ah, no, estamos en zona, güey. ¿Para qué nos va? Puedo prender la tele. ¿Puedo prender la tele, papá? Ay, arraba más mierda. Chingo, mi madre. No vas a ver caricaturas. Solo hay López Doris. Dime, ¿qué te va a creer? La nena no quiere cartier. ¿Quiere encontrarme de otra? Güey, yo nunca entenderé cómo podrían cagar. O sea, por ejemplo, la gente de la India o no sé dónde es donde tienen esos inodoros, güey, que cagan así de cuclíes. Yo no podría, güey. Yo no tengo la fuerza en las rodillas para poder hacerlo, güey, ¿sabes? Pero dicen que así se caga mejor. Ajá, o sea, que sí, que sí. Como no se tensa, sabe qué mamada. ¿Pero por qué logran hecho así, güey? ¿Para qué? Porque, o sea, porque cagan mejor. ¿Por eso mismo de cagar mejor? Sí, sí, sí. No, es que según, bueno, dato curioso. El ser humano está, este, naturalmente hecho para cagar de esa manera en cuclías. ¿De pie? Venga, tú tienes un verga, tú tienes un verga, tú tienes un verga, tú tienes un verga. Edítas a los, Valdos. Mira, vamos a la tienda que está ahí a la izquierda y compramos, venga, venga. Gracias. Agárrala, agárrala, está en el piso, agárrala, agárrala. Venga, venga, vamos a la tienda que está aquí, no me dejen solos, por favor. Se te afloja más el hoyo en esa posición. En un ángulo de 90 grados, como que se tensa, se prieta. Sí, hay que usar Fahrenheit. Esa madre, Simón. Cuatro de los dos. El Fahrenheit, güey. Ah, arriba, 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 aquí. Pero disparale, disparale. No, 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 no. Ya nos descubrieron. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡No! Métense a la casa, métense a la casa. No, está horrible esto, güey. Ya volhimos verga, papá. Sí, no, ya. Es que no era dispararles, güey. Por eso no se había disparado yo. Quebré a uno. Tira a uno, tira a uno, tira a uno, tira a uno. Párate, párate. Segundo piso y otro, eh. Pene. No, pues sí está rota esa chingadera, men. Uy, casi te carga la verga, papá. Tienes uno arribito. Espérame. ¿De qué era la predicción, gente? Estoy rodeado, padrino. Ah, no había. Nunca hubo. Ah, tenía. Tenía, no sé qué mala redorada, güey. ¿Ya se te descargó? ¿Moli? Yo sé que me van a odiar. Ya va 10%, ¿verdad? Pero me falta todavía 10%. Vale, pues. Jugar de nuevo. Si quieren juegan otra, sí, no pasa nada. Pero ya salte de la llamada, güey. Invitamos a Rocío de Tea, güey. La misma mamada, güey. ¿No memes? Pero Chile, güey. ¿Qué empurte, güey? La nena no quiere Garty. Está bien, güey. Oye, pues, ¿qué pinche internet tienes, Moli? Yo pensé que tienes uno bien verga. No, tengo un fit, un de 100. Qué triste, yo también tengo Easy, pero decían también. Sí, pero quién sabe por qué va bien lento esta puta madre. Dime quién te va a creer. La nena no quiere Cartier. Puta madre, Chat, intentó Prediction Mods. Esa la tenemos que ganar, güey. Esa partida es la que andaba así. La P90 es muy buena, güey. Pero no sé si la tengo en nivel. A ver, pásenme la clase. La P90 me gustó. Qué lástima que lo vamos a cantar a poner. River, dale para atrás, güey. Lo que es ese güey llega de cagar, güey. Está bueno, está bueno. Por favor, River. Aquí tengo... ¿Qué tienes? La clase. ¿De la P90? Sí. Bueno, no sé si es de P90, pero clase también. Tengo... No, la P90 no es meta, güey. La ISO, la Basnev y no sé qué otra. A ver, ISO. ¿Y entonces por qué estaba descacando la P90, gente? I don't know, man. I don't know. Oye, pero es que... O sea, te lo juro que estaba descacando, güey. Te lo juro. La Hemlock. Es que tú te sientas cómoda, ¿me explico? Es que con la Launch Man me gusta también. Esta. Ah, la tengo bloqueada. Porque hay jugadores de League of Legends que se sienten cómodos con cierto mouse, pero no significa que tú no puedas jugar con algún otro. ¿Cuándo volvemos a jugar en League of Legends en directo, güey? Que está bien. Con la Molly, güey. Con la Molly, güey. Un Warzone, güey. Digo, un League of Legends. Mira, Molly, cuando puedas jugar otra línea que no sea soporte, me dices, ¿va? Si yo juego todas las líneas, estúpido. Yo soy multifacética. ¿A poco estás diciendo que es soporte porque es mujer, güey? No, no, no. Entonces, ¿por qué asumiste directamente que era soporte, güey? Si yo soy bien perra, yo soy camaleón y que puedo jugar la línea que sea. ¿Qué es eso, güey? Cuando quieras un uno contra uno, güey. ¿Supersol de Fogonazo? Desde la beta, güey. Desde la SISO, no sé cuál, ¿eh? Cuando quieras un uno contra uno, güey. En medio. En Chile. Es más, si quieres, hasta jugamos de prenda. Oye, eso escaló muy rápido, güey. Eso escaló muy rápido. ¿Por qué? ¿Por qué, Aldo? ¿Qué fue lo que hice, güey? No sé, güey. Mira, River, te regalé cinco sus porque tú tienes agradecida, amiga. Ay, gracias, Molly. Me da cinco sus a mí también, Molly. No le des ni madres. Gracias por las cinco sus, güey. No, pinche Mariana. No, ¿por qué dije Mariana? Es que ya te tengo mucho coraje. Pinche Aldo culero. Se me buggeó, güey. Se me buggeó. Se me quedó como cargando. River, te quiero demasiado, River. A la verga, a la vez te odio. ¿A poco sí? Güey, el te va diventando muy ansioso, güey. Tienes que sacar así tu tensión. Vamos al box. Me trata muy mal, güey. Me dice culero. Y eso hace que me tilté, merga. No me gusta. A la mina. Oye. Pero, Aldo, ¿nos olimos? Se me quedó en la pantalla de carga, güey. No, aquí estás en mi grupo. Ay, Molly me regaló cinco sus. ¿Invitar? Ahí está. Gracias, gracias, Molly. Vayan y pídale a Molly, gente. Vayan y pídale. Gente, mandenle mensajes. Me regalen cinco sus. O sea, mandenle mensaje directo por Twitch a Molly pidiéndole sub. Está regalando subs en estos momentos. No, mamá. Me imagina. Me van a llenar de mensajes. ¿Por qué haslo 100 beats? Porque tengo tanta hambre, gente. Se acabó de comer. Como si fuese Santa Claus. Díganle, díganle. No tiene que ser así todas las canciones, güey. O sea, no todas las personas usan Cartier, ni Louis Vuitton. El que es puro Supreme y cosas así. ¿Tú cómo harías una canción entonces, mi amor? La nena, yo le quito el panticito. Fruit de Lu. O sea, es mejor. Es mejor eso que no tener cartier. No, váyanse a la verga. Me están llenando de mensajes. No mames. Fruit de Lu. Tu puta madre. Oye, si me sale un micrófono rojo arriba a la izquierda del lado de mis FPS es ese que me banearon del chat. A mí también, men. Sí, sí, sí. No, creo que no lo hayan baneado, men. Tenemos contactos. Aldo, ¿ya estás? Humberto, no le mande mensaje, men. No le mande mensaje. Ya, ya, ya reinicié, güey. A ver, invítalo. Ahí estás. Demasiado tarde. Ya mi bandeja está su puta madre. Nena, yo te quito el panticito de la urrera. Me están poniendo por aquí, ¿eh? Increíble. Yo me acuerdo que yo tenía un novio que usaba de esos Fruit of the Loom. El que tiene malo, verga. Y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, pero es que me da risa porque no. ¿Cuál clasista? Porque a mí se me ven muy bien, ¿eh? Yo no dije que era clasista, al contrario, me recordó porque es verdad. O sea, yo no he estado con uno que usa cartier o Luis Buitón. ¿Cuántos novios has tenido en toda tu vida, Cristóbal? Me sale que no me dejan hundirme, Rivers. ¿Se puede saber? Oye, Rivers, yo salgo en la pantalla de carga desde hace media hora, güey. No sé. ¿Qué reinicié, güey? No mames, reinicia entonces, pendejo. Llevo en toda mi vida cuatro novios. ¡Jerga! ¿Es mucho? Ya traigo un ocio negro, ya traigo el amuli. ¡Mi verga, sí tengo 28 años! Ah, ok. ¿28 años? Sí, ya estoy grande, pita. Estoy a dos de ser sugar mommy. Sugar, sugar, sugar. ¡Sugar, sugar! Bueno, la sugar. ¡Sugar! Es que son unos culeros. Pues ustedes, ¿cuántas novios han tenido? No mames, cuatro no se me hace mucho. Aquí dice Clau. Esa madre ya es colección de Hot Wheels, la chingada. No, su culo, su culo. Yo me respeto. ¿Cuatro novios has tenido en toda tu vida? ¿Cuatro? Sí. No he tenido más. ¿Y tu primer beso? ¿Cuándo diste tu primer beso? A los tres, si lo mejor. No, bueno. Yo jugaba a la botella. O sea, besos no oficiales porque jugaba a la botella con los chamacos que a los 10 años... ¡Ah! Tienes que venir a los corguinos a ponerte el registro. Bueno, mi primer beso oficial yo creo que fue en la primaria. Tenía que... ¿10 años? Aldo, al chile, únete. Estoy poniendo mal humor. Oye, cálmate. Perdóname. ¿Y cómo fue? ¿Lo recuerdas como la primera vez? Pues la verdad es que no fue muy padre porque fue con una chica. ¡En exclusiva a Cristalmón y le dan las con las mujeres! No dije eso, no dije eso. ¿A poco sí? Yo voy a mentir si soy un pinche dios todo guapo, todo mamado. Lo hice para quedar bien con la sociedad. ¡Porrucha de las tuches! ¿En serio? ¡Qué triste, ¿no? Para que mis papás dijeran, ¡ay, sí, ay, sí! Se besó con una niña, ¡qué padre! ¡Ay, es derecho! ¡Ay, miren, sí! Nació derechito. Es normal. ¡Ay, Dios mío! ¡Échame la culpa! ¿Ya estás mejor? Pero desde chiquita tú ya sentías tu instinto maternal. Sí. Y desde que nací yo ya sentía... No instinto maternal, pero de que me gustaban más las cosas de... ¡Ay, Dios! ¡No, no le des de buscar! ¡Estoy haciendo mi clase! ¡Ay, Aldo! ¡No, no, no! ¡Que se vaya a la verga! ¡Dale a empezar! ¡Dale a empezar! ¡Me la voy a buscar! ¡Se tarda mucho, ¿ok? ¡No, no le des! ¡Ya estoy haciendo la clase, güey! ¡No me tardo nada! Punto 35, punto 18. Decía alguien aquí, yo estudié medicina para encajar con la sociedad, pero siempre quise ser otaku. ¿Está bien, güey? No sé qué tiene que ver. Está bien. Gracias por darnos el dato. Te queremos, Molly, te queremos. Eso es muy bueno, güey, porque nos da a entender que cada quien puede ser lo que quiera ser, güey. Pues sí. No como los baldos, que lo obligaron. ¿Estudiaste ya? ¿Estudiaron algo ustedes, Mariana y River? Sí, obvio. Punto 33, punto 52. ¿Qué estudiaron? Ingeniería mecatrónica. Ajá. A River se salió, güey. ¡Ey, pendejo! Me faltaba un año y medio, culero. Ninguno de ellos terminó, Molly. Me faltaba un año y medio, güey. Sí. No, Molly. Yo sí acabé mi carrera, menos. No, no la acabó, güey. No la acabó. Se salió como a media. Ya iba a la mitad de la carrera. ¿Y qué estabas estudiando? ¿Cómo se llama? Ciencias computacionales. No lo sabes. ¿Los tres estudiaron algo referente a computadoras? Rivers, no. Rivers quería diseñar robots. Yo quería hacer robotsitos. Ah, ¿puedo evitar eso, no? ¿Ya estás, Aldo? Ok, exceso de medios. No, no, no. Voy ya casi a cabo. Aldo, es que no mames. Tiempo doble. Las tengo que ajustar, güey. Si no se ajustan, no sirven. Mira, peine táctico, mijo. ¿Cómo te quedó el ojo? O pones reggaetón. ¿Qué quieres escuchar, Faye? Reggaetón, dale. Esa, güey. Muévete a mi ritmo. Siempre despacito. Estas son buenas. Estas son buenas, creo. Ahora, su fusil es la PW1. ¿Se qué, gente? Yo me estoy poniendo la pena, Iri, güey. Ah, pásame la clase, güey. La tengo nivel 30. Lo estoy viendo con Soki. Lo estoy viendo con Soki, güey. A ver. Yo quiero ser carpintero para clavar a lo desgraciado. Ay, Antonio. ¿Y si vamos de antro hoy, güey? ¿Para llegar tarde a mi vuelo? No. Puto Soki, güey. Tú y yo, bebé, así. Oye, pásame la clase al doqueo. ¡Busca en YouTube! ¡Pole, güey! ¡Pinda, Iri, Tino, no va a mirar en Code War 2! ¡Mejor clase de Soki! Pásanlo ustedes, amigos. Pásanlo ustedes, amigos. Es miércoles, Emi Charlie. Nosotros hemos mamado culo en miércoles. Estoy honesto, güey. ¿A poco, Emi Charlie? Está mal. Está mal, pero... ¿Está muy fuerte o está bien el nivel de la música, gente? Es parte de... ¿Cómo que va a mamar culo en miércoles, güey? Nosotros hemos tragado mierda en miércoles. La Steve algo. Mojón, también toma en cuenta que ya te estoy acostumbrado a salir entre semana, güey, porque... Y no voy a poder usarlo así. Gracias, Kahn. Digo, gracias, Soki. No, no, yo ya no salgo, güey. Porque yo ya empecé con mi etapa de fisicoculturismo. Pendejo, si me dijiste que... Te lo juro, por Dios. No te voy a quemar. No, no, no. No, no, no. O sea, sí, lo entiendo. Que anteriormente fallé. ¡Te quiero mucho, River! ¡Te quiero, te quiero! Entiendo que anteriormente fallé, güey. Pero, este, ahorita ya no. Ahorita ya empezó mi etapa de fisicoculturismo porque... Ajá. Para cuando tú estés en la velada, meternos a un alberca y yo quitarme la cabeza como el Zac Efron que se la desprendí así. Tampoco. Y que me hagan edits. ¡Pa, papi! Sí, gente, estuve... Oye, yo estaba en el gym y llegó el pinche Osvaldo y le estaba... Güey, que estaba grite, grite. No me haces caso. Porque voy concentrado, yo voy concentrado. Si te das cuenta que yo no veo culos, yo voy centrado a lo que voy a entrenar. No te vas a quemar, pero... ¿A ver culos? ¡Quémame, quémame, quémame! Oye, de una hora que voy al gimnasio, Mariana, 45 minutos estar platicando con gente. No voy a decir qué tipo de gente. Pero 45 minutos estar platicando. Y yo acá, güey, acá... Güey, Andrés. ¿Qué va a hacer, güey? Acá... Es en lo que descanso, güey. Usualmente estoy platicando en el gimnasio, güey. Y se escucha toda tu voz en todo el gimnasio, güey. En todo. Se escucha tu plática. ¿En serio? Sí, te lo juro. No mames, entonces habrá escuchado a Ronnie lo que le dijimos. Que no, hombre, si se ve bien malandrote, güey. Si se ve bien malandrote, güey. Nos va a chingar. Ese güey te siente como un madrazo. Pregunta. Entre más alto eres, más difícil es que... No, la tengo pequeña. ¿Qué tiene que ver eso? Quería preguntar que entre más alto eres, más difícil es que... Ya, yo soy güey, sí. Tu cuerpo, pues, tus músculos. Sí, obvio. Ajá, sí, sí, eso está demostrado que, pues, al fin, mis músculos son alargados, pues. Entonces, pero eso que no sea un impidente, o sea, porque al final del día somos impedimentos. Impidente, impidente, impidente. Impidiente, impidiente. ¿Qué se siente que tú llevas un chingo de tiempo en el gimnasio y yo apenas llevo dos meses y ya estoy más mamada que tú? Pues, la verdad, no estoy compitiendo contigo, estoy compitiendo contra mi propio yo. Entonces, estoy feliz de que se está dando bien las cosas porque eso quiere decir. Estaba viendo si ya estabas madurando o no y si ya estás madurando. Sí, pero me estoy dando cuenta que tú no estás madurando. Estaba probando. ¿Qué te estás haciendo para atrás? Pues, a mí no me gusta que me prueben, ¿eh? Te voy a decir lo mismo que... ¡Ay! ¡Le dije! ¡Hola! El que me gusta que me prueben, güey. El que me mandaba mensajes bien culeros diciendo de qué. Ay, quiero ver qué decías. ¿No te acuerdas, verdad? ¿Cómo eras? Esa etapa de mi vida, lo lamento, ya cambié. Fui al psicólogo dos sesiones y luego ya no me permitió seguir yendo. Me dijo, mijo, necesitas ir a prisión. Ocupa psicólogos, psiquiatra, güey. Oye, ¿qué te iba a decir, güey? Pásame la clase en Berguiza, pásame la clase, güey. No, mamá, me sosbalo en Chile. No, no importa, pero yo lo hago en Berguiza. Pásamela, güey, nomás pásame fotos aquí en Berguiza. Díganme qué silenciador le pongo. Ya te va a pasar el video de YouTube, güey, toma. La niña, la nena prefiere... La niña está triste. Ahí está, güey, donde nos lo saqués de Soki. Que tiene la... No, pero Soki se pone a jugar y en medio del juego te pasa la clase. No, ahí está el inicio, güey. Ya, Soki ya cambió, se reformó. Soki ya es mi nuevo amo y líder supremo. Ay, recuerdo cuando la River sabía jugar, güey. Ay, mamón. Yo voy a recuperar, güey. Voy a volver a mi prime, te lo prometo. Pronto, pronto. Ah, chingas a tu madre justo cuando empieces el video, güey. ¿Qué? La puesta será adentro, güey. La puesta será adentro, güey. Saca la frase del día, Andojo. Déjame tuitear, güey, que Molly está jugando aquí con nosotros para que vayan sus viewers acá. Espérate. Está bien. Molly, pon un tweet en tu Twitter que diga que vengan a mi canal para escucharte. ¿Va? Voy a verlo. Estoy en el canal. Sí, sí, sí. Jugando con la River. Saca la frase del día, Andojo. Póngale, mándeme subs. Para el venado. Frase del día. Yo estoy que la rompo. Frase del día. Frase del día. Frase del día. Ajá. ¿Sabes esta canción? Ya, ya, chole. ¡Fase del día! ¡Fase del día! Mira, dice, yo soy viewer de la Molly, pero no me topa si no es con bits. ¡Sí! ¡Sí! ¡Fase del día! Para que veas. Frase del día, ahí te va, güey. Frase del día. No, papá, tío, 10.000 bits. ¿A usted nunca les ha pasado que cuando hacen popó, güey, le sale el bug de caca infinita? Luego, cuando te limpias, tardas mucho. No, de que te limpias y te sigues limpiando y sigues saliendo y saliendo. Es el bug de la caca infinita, güey. Ajá, sabías que si te limpias y no sale manchado, eso quiere decir que estás bien de tu intestino. Y cuando sale así, man, el bug de la caca infinita, según no estás bien. No, mames. No, es... Bueno, tiene lógica, ¿no? Porque la mierda está saliendo... ¡Mira, tengo unas zanahorias! ¿Y qué quieres que hagamos a la Molly, que probemos nuestra mierda otra vez o qué? Ay, entre menos burros, más o loco. ¿Dónde caemos, güey? ¿Dónde caemos, güey? Eh, marqué, marqué el bounty, el bounty, el bounty. Está muy culera esa frase del día. ¿Cuál, güey? No, frase del día. Si te estás masturbando y yo no te vienes, tranquilo, todo terminará pronto. ¿Cómo me apagó? Eh, viene, 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 mañana, 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 vete de ahí, güey, mañana. No, 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 vamos a caer, vamos a caer. Voy a traer cuatro cabezas atrás de él, güey. Afuera contigo, Osvaldo. Ahí está la verga, me hicieron pan, pan. ¡Ah! ¡Me está ejecutando, güey! ¡Me está ejecutando el perro! ¡No puede ser, güey! ¡Está en un chingo, Osvaldo! ¡Es un equipo entero, güey! ¡Eh, morí! ¡Oh, mames! ¡La nena prefiere Cartier! ¡Échame la culpa! No me gusta este Gulag, güey. Estoy en el stream de Sammy Rivera. Por si gustan, arriba, José José. ¡Venga! ¡Hola, verga! ¿Cómo te digo, güey? Ya, ya lo asumí, güey. ¡Es un contrapeso pluma, güey! ¡Es un contrapeso pluma! En el otro día canté una canción de José José. Y la verdad, sí, eso sí me escucha como José José. Ya. Ni modo. Como José José cuando está tocando el piano electrónico. ¿Cómo no voy a saber si está afinado, hijos de puta? ¡Cuarenta años de carrera! Así de puta, güey. ¡La river por cuanto! ¡Cuánta vida tienes, hijo de puta! ¡Hueón, con chesumare! ¿Caigo ahí contigo, Rivers? Sí. No, güey, estoy en el culo. ¡Petejo! No, 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 no. Osvaldo, caigo contigo, güey. No, mi niño, vámonos así, güey. Vayamos con una nueva vida, güey. Voy para acá, voy para acá, voy para acá. ¡Échame la culpa! No, 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 no. ¿Te acuerdas de qué? ¿Te acuerdas, Molly? Pues de que le vi un piste a los señores de Facebook, güey. No, 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 no. Saben de qué, saben que sí me... Mira cómo amaneció, león. Mira cómo amaneció. Yo tenía miedo... No, cállense. Yo tenía miedo a hacer en los baños, bueno, cuando era chico y hacía en... ¿Sí ven que existen los urinarios en el baño de hombres, no? Ajá. Pues a mí me daba miedo a hacer en esos porque cuando era chica... ¿Quién te da? ¿Quién te da, güey? ¡No se te me explotó, güey! ¿Quién te dio? Aquí, cállate, Molly, no me dejes escuchar, güey. No sé, están arriba, güey. Son un chingo, son un chingo, son un chingo, son un chingo, me están viendo. ¡Albaldo! Aquí la llevo a la artillería pesada. ¡Albaldo, ven a revivirme, estoy free, güey! ¡No! Sí, Whatsapp. No, no, ni para mí. ¡Hijo de su puta madre, cabrón! ¡Tienen bazooka, tienen bazooka, güey! ¡Oloberka, loberka, vienen, eh! ¡Hasta el muerto! ¡Hasta el bazooka, güey! ¡Corre, güey! ¡Son snipers, son snipers, se maten, güey! ¡Ah, vale, hijo de su puta madre! ¡De arriba, se bajó! Plaquete, plaquete, Berguín. ¡Tienen 10.000 UABs! ¡Pero, me molin! ¡Pero, me voy, perdóname! ¡Madre! ¡Pero, no! ¡Huey, llegando a la nada! ¡Al loberka, al doqueo, al doqueo! ¡Aaah! ¡Mi mestre! ¡Del otro lado, revivime! ¡Yo te reviví, hijo de tu puta madre! Yo no te vuelvo a revivir jamás en la puta vida. ¡Tira uno, tira uno! ¡Lo rematé mínimo! Si nos llevan, nos llevamos... ¡Nos llevamos qué, culero! ¡A estos pendejos, güey! ¡Tranquilo, mi Bendy! ¡El infierno está aquí merito, mi Bendy! ¡Calma! ¡No, no! ¡Ahora sí, Moli, ya puedes platicar, güey! ¡Revive! ¡Yo estoy cuento para ti! ¡Déjate de llorar! ¡Déjate de llorar y cae de tu puta madre! ¡Déjate de llorar! ¡Vienen, vienen, vienen! ¡No, son NPCs esos! Pero se están haciendo el sitio, güey. Se están haciendo el sitio clandestino. En el techo y botse, cuidado. ¡Retirémonos de aquí, güey! ¡Y tú te me quitas! ¡Eh, viene el vio Bad Bunny! ¡Nunca lo viste en vivo! Se están haciendo el... Porque Osvaldo vendió mi boleto, ¿se acuerdan? Se están haciendo el... Ajá, y tú no me invitas a Coachella. Sí, pero tú me has hecho cosas bien, culeras, güey. Tampoco me invitas a un viaje que estabas planeando, pinche gente. Se están haciendo el... Pero no te das cuenta de cómo me maltratas. Pero es que se están haciendo el... Sí, River, fue un culero de mierda. Pero se están haciendo el... ¡El que pasó! El sitio clandestino, amigo. Se están haciendo el sitio clandestino, güey. Se lo están haciendo. Vamos, Osvaldo, ¿qué, güey? Viene Steven Knife, ¿eh? Enemigo entrado en el área. Es Yurem, güey, el que cantaba. Espérame, me sentí como si tú perú, güey. Ah, no, ese es bot. ¡Vamos! Güey, está Yurem, güey. Escucho Yurem. Y es que te voy a besar. ¿Ya escuchaste lo que dijo? No. ¿Quién? Dijo que estás adentro. ¡Pero de ti, hijo de tu puta madre! Este no era, ¿eh? Y no cayó Insta. ¡Ahí viene, ahí viene! Tú la tienes. Lo escuché, ¿eh? Güey. Lo escuché, lo escuché. Lo escuché. ¡No mátalo, no mátalo! ¡Qué sucede, güey! ¡Qué sucede! ¡Irón! ¡Y you know, Junior! ¡No tío, me atiende, güey! ¿Qué es lo que te dice? He hecho un triple giro invertido ¿Qué pedo? No sabía que remasaba así el verga Como dice Whatsapp ¡Devívanme! 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 Whatsapp ¿Dónde está la puta tienda güey? Ahí, ahí culero, arriba de ti Osvaldo, Whatsapp Viene el JV, apresura a ti Vienen sus compas güey Hay que revivir a Rivers ahora güey Y es que te voy a besar Los ojos Te voy a tomar Del pelo Ya se lo chingaron Ya se lo chingaron Cómprala, cómprala a la niña en corto ¿De dónde me dispararon güey? Está arriba, está arriba, está arriba la tierra Cómprala ¡Hop! 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 ¡Está, está al hit! Espérate güey que nos están dando al otro lado ¿Cómo? Shut the fuck up, este era gringo güey ¡Ah! 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 ¡Ahí por arriba güey, ahí arriba güey! ¡Ah! ¡Chingada madre! Agarra mi baro, agarra mi baro güey Y nos puede revivir Es que está en el techo la puta tienda güey ¡Mmm! ¡Cara de mi escroto! ¿Cómo la haces? ¡Dale! 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 ¡Cara de mi miembro! ¡Friétetela! ¡Gracias! ¿A poco sí, pinche cara de mi miembro? Un pinche solero Sí, sí, sí No, no me alcanza, ¿eh? No me alcanza con un asolero ¡Pero agarra mi baro, pinche pendejo! Un asolero Pero compre una tienda de limón güey Así como ese pinche de... Y vas así toda bien rica Quiero buscarme el otro ¡A poco ya no le guste güey! ¿A poco sí? ¡Oye, Rivers! ¿Tú y Mariana son novios? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dale güey! Revivenos güey Eh, alguien te cayó ahí, ¿eh? ¡Ah! ¡Pendejo te estoy diciendo! ¡Ja, ja, 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 ja! Güey, pero es que de todos los putos lugares atrás de mí, güey ¿Tienes gula? Ah, sí, sí, tienes gula Bueno, lo intentamos, güey Te cayó atrás güey, se escuchó todo Y te quedaste bien tiesa Es que no, no me dijiste que atrás Me dijiste alguien te cayó Pero no me dijiste en dónde Pues si no está enfrente, culero Oye, ¿por qué no me dejó expectearte en el gula, güey? A mí tampoco Ah, bueno, yo vi por qué ¡Ja, ja, 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 ja! Me rió, güey Me rió Me rió Me rió Es que descanso, culo No hay amigos Me dejé ganar para que ganáramos con Molly, güey ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Clipazo! No te puede reír tú, Humberto, ¿eh? Ellos no se pueden reír, pero tú no ¡Clipazo! ¡Ja, ja, ja! Ahí está, güey ¡Ya estás, Molly! ¡Ya estás, Molly! ¡Oigan! 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 ¿Molly? ¡Ey! ¡Mándame captura de tu clase, güey! ¡Mándamela! ¡Ahí te mandé el video! ¡No, no, no! ¡El video no, güey! ¡Ay, Soky lo hace, güey! ¡Bueno, captura mi clase, güey! ¡Bueno, captura mi clase, güey! ¡La nena no quiere caer! Oigan, no me llega la notificación ¡Oh! ¡Qué bien, Molly! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Qué te tardas, dos horas! ¡Ya vamos a dejar mejor Warzone, güey! ¡Eso es cuando! ¡Bueno, gente! ¡Gracias por acompañar! ¡Gente! ¡Soy les ha gustado el Warzone! ¡Nueva temporada! ¡Black Cell! ¡Dale, Molly! ¡Entra! ¡Digo, tú, Osvaldo! ¡Haz la clase! ¡Bueno, sí! ¡Las dos cosas! ¡Espérame, espérame, espérame! ¡Que me estoy poniendo el mono que se parece a mí! ¡Ninguno, güey! ¡A poco está Bob Esponja! ¡No, pendejo! ¡Pero está Paco el Chato para que te lo pongas, culero! ¡Eh! ¡Invita Molly, cabrón! ¡Oye! ¡Pero Paco el Chato era God, güey! ¡Ya, ya la voy a invitar ahora mismo! ¡No me hay que invitarla, güey! ¡No me hay que invitarla, güey! ¡Cómo verga, ¿no? ¡No! ¡A lo dos de simple, güey! ¡Pero! ¡No me hay que invitarla! ¡Se cagadiza! ¡Chuy no es, gente! ¡Chuy no es! ¡Chuy no es! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, pinches vergas! ¡Pero no me dejas, puñetas! ¡No me dejas, güey! ¡Me sale que no eres elegible! ¡No me dejas, güey! ¡No me dejas, güey! ¡No me dejas, güey! Creo que se hicieron trans como ellos, güey! ¡Transfóbicos! ¡Rosé tiene contacto, güey! ¡Seré la boca! ¡A ver, tío! ¡Bajo la lluvia! ¡No, no, no! ¡No me dejas molir! ¡Te lo juro, güey! ¡Ay! ¡Pero Paco el Chato a mí sí me gustaba, güey! ¡Yo sí quisiera ser Paco el Chato! ¡Tenían razón! ¡Yo sí quisiera ser Paco el Chato! ¡Están jugando Call of Duty, güey! ¡Están como 20 gameplays! ¡No! ¡A ver! ¡Ugh! ¿O quieren que relogee así de rápido? ¡No, no, no! ¡Molly! ¡Dale! ¡Yo voy a hacer pipí! ¡No me sale, güey! ¡No me sale, güey! ¡Estamos en tríos! ¡Cámbialo a Cuartetos, güey! ¡Ah! ¡A mí no me sale Crystal Molly! ¡No sé por qué! ¡No estoy en tríos! ¡Cuartetos! ¡Ahí está! ¡Esta madre! ¿Alguien de aquí del chat tiene a Crystal Molly para que la pueda agregar? ¡No me sale con dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a... voy a cerrar y volver a abrir. Creo que sí. Creo que entró. ¡Hola! Me gusta. ¡Ah, mierda! ¡Me quiero gastar todo mi dinero de COD! ¡Look back! ¡Look back! ¡Look back! ¡Gente! Espérenme. Editar. Esto lo tengo aquí. Peine, táctico... Táctico TV... Este. ¡Invíten a Molly! No la tengo yo, men. Pero muchas gracias, Molly, por estar aquí apoyando. No, no, es que no la tengo yo. Algo fue al baño. ¿Qué es lo que me falta, güey? La culata. Y es que la tapa, la pinche cara de... Ya estoy, ya reloqueé. Así es, güey. Así es, güey. Aquí sí. ¿Qué culata será, men? Ahí te la pasé, pendejo. Es la CAC. Aldo, invitó a... Esa es la P90. Esa es la P90. La CAC. Sí, es la CAC, la culata. Güey, literalmente te pasé la imagen, mamón. Menos 1.94. ¡Te pasé la imagen, güey! No te salgo todavía, este... Ya te invité, Molly. Ya, ya, ya la tengo, mi niño. ¿A poco sí, mi doggy? Ya tengo... Ya tengo el vaquero, ese güey. Ahí está, Molly. Ya te invité, amiga. Ya. Al Rocket League. Axel, llevas pidiendo Rocket League desde hace dos semanas, güey. No. Ya lo tenemos al vaquero. ¿Cómo lo hiciste, güey? ¿Te compraste todos los paquetes? Obvio. ¿A poco sí, Dylan? Porque podemos romperle el culo a cualquiera. Sí, señor. ¡Es el Commander! Yo también lo quiero. ¡Sí, señor! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Ya lo desbloqueé. Seré la gata. Y yo la vi. Anda con do la amiga. Bajo la... Esto me gusta. ¡Lluvía! ¡Oye, Aldo! ¿A ti no te gusta ir dentro? Pues... Si es con compas, sí, güey. ¿Por qué? Hay que ir cuando marcas a Monterrey. Simón, yo sí, Jalo. El mané tiene contacto en todos lados. Ya lo reconocen. Hasta con el guardia del baño, verga. O sea, nos va a dar sabrita gratis durante un mes, eh. Te lo juro por Dios, güey. Pero dile por qué, dile por qué, dile por qué. No, no le vamos a decir por qué. ¿Por qué, güey? Dime. Por favor. Haz de cuenta que estoy haciendo ojitos como el gato con botas, por favor, güey. Dime, güey. Versace. No eres pinche vieja puta, güey. Acuérdate de mí, güey. Cuando estés en tu pinche le echo de muerte con cinco pinches jeringas en tu brazo, güey. Y yo no te voy a quitar el puto hule para que circule la sangre, güey. Me vas a quitar el hule, hijo de tu puta madre. No, pendejo. Escúchame bien. Hasta te voy a tapar la puta nariz, güey. ¿Sabes? Y te voy a meter una pinche bañera, güey. Ahí, güey. Para que la policía, güey, diga... ¿Por qué no lo ayudó? Llegué demasiado tarde. Cuéntame, Rivers, ándale, men. Porque una vez quería comprarle... Algo compró ahí en el baño, ¿no? Porque en los antros ponen como una tiendita, güey. Ajá, sí, sí. Y digamos que pagó unas papas muy caras, güey. No, mames. ¿Cuánto, güey? 200 pesos. No. No, es que a ver. Estoy diciendo muy, muy, muy caras. A ver, no, lo está contando mal. No, güey, así fue. El señor vende papas en el antro, pero no las vende. Es a disposición lo que le quieras dar de propina. Ajá. Yo estaba ebrio y el señor empezó a platicar conmigo sobre cómo le iba y esto y otro. Y sentí muy bonito que se quedara a platicar conmigo en lugar de que simplemente me diera el papel, las papas y ya me fuera. Ajá. O sea, lo que hace con cualquier otro güey que le saque plática. La gente está diciendo papas. No, yo siento que hay chino. No, gente. Si fueron papas, se los juro. Peppas, digo. No, papas. Peppas. ¿Qué son las peppas, güey? No sé, pero le canta. Peppa, ay, agua pa' la cena. Ay, agua pa' la cena. Todo el mundo en patillas. Pero ¿por qué patillas, güey? ¿Cuánto le diste, güey? No te vende papas, te vende la experiencia. No mames, un señor, güey. ¿Y cuánto fueron los papas, pues? Mil bolas. ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto, güey? Mil bolas. Mil bolas. Que tengo otros datos. Bueno, pero... Fuera mil bolas, güey. Fuera mil bolas. El mejor día de su vida. ¡Cáganme aquí conmigo! ¡No me jajan abajo! ¡Cáganme aquí conmigo! 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 ¡Cáganme atrás! ¡Ajale, culero te cayó! ¡Ay, se está abrigiando la boli! ¡No, no, no! ¡Cúlero! ¡No mames! ¡Se la abrigió, güey! ¡Vámonos de ahí! ¡Cáganme aquí conmigo! ¡El piso de abajo es nuestro! ¡All clear, man! ¿Yo en B? ¡El piso de en medio es nuestro también! ¡Toda esta casa es nuestra ya, eh! ¡Va! ¡Vamos por ese pendejo, ¿no? ¡Que está aquí! ¡Sí, gana! ¡Ese señor gana más que un doctor, güey! ¡Güey! ¡Güey! ¡Me platicó su vida, pendejo! ¡Y me dio cómo se llama! ¡Así como se la platican a todos que entran a cagar un 0-0-0-0! ¡No creo, güey! ¡Ahí me dijo, güey! ¡Echándole ganas desde hace un buen rato! ¡Voy que es solo otro! ¡Ah, no mames! Y yo, Ebru, intentando contestarlo. O sea, yo intentando que se me bajaba el pedo para que no... ¡Eh, güey! ¡Yo abro la caja y tú la luteas, ¿verdad? Se ahorra trabajo, güey. Es sustentable. Trabajo en equipo. Oigan, perdón por ser pendeja. No gané el bulldog. Te he pedido hasta su última primordia. No te preocupes. Se gastó mi beca en una papa. ¡No, gente! ¡Güey, literal! ¡Saca tu iPhone 15 al pinche don, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya me pagaron, vieja! ¡No, güey! Es lo que tú no entiendes, pendejo. O sea, te vendió unas papas, güey. No fue tanto porque me vendiera las papas. O sea, no me vendió las papas. O sea, te vendió la experiencia de su vida, güey. No, ajá. Me platicó su vida, güey. Y pues sentí bonito, ¿sabes? Ah, pues está bien, güey. Yo creo que no a cualquiera le cuenta la vida, eh. Esto que se parece a la de maquina. De ahí se pasó con las cariñosas, güey. No, güey. Con los mil varos de los baldos, güey. Por una cariñosa, güey. Premium. Vamos a la tienda, güey. Tenemos que revivir como siempre. En este puto equipo no puede haber dos vivos, güey. Al mismo tiempo. ¿Un qué, Molly? ¿Un qué? Perdón. Que el señor se fue por una Scorch VIP. Poli, trabaja. ¿Eso está bien? Yo fui... No, pero yo fui presidencial. ¿Cómo? ¿Cómo que presidencial? Sí, o sea, yo solo... No, yo solo era con diputados y cosas así. ¿En la de la... ¿A poco? No mames, la Molly si ganaba, güey. Si facturaba. ¿En serio, Molly? ¿Es en serio eso? Aldo, el que tiene el dinero eres tú. Ahorita junto, Molly. Chere la gata. Ya, ya me revivieron, güey. De las ginas, ¿eh? Resurrecida como el ave fénix. La conocen como el ave fénix, güey. Me decían ave fénix. O sea, qué fuerte, güey. Porque los hacía que se sintieran que revivían de nuevo. No mames, Molly. Eres bien puerca, güey. Ya no vamos a jugar contigo, men. Pero yo le dije, ¿cómo, güey? Yo, vieja. Ah, ¿cómo, cómo? A ver, ¿cómo? O sea, pero yo era dama de compañía. Yo era letreada. Yo era de las que tenían cultura y platicaba con los viejitos. ¿Pero te estamos hablando en serio? ¿Se lo enseñó? ¿Es en serio, Molly? ¿Sí? ¡Neta! ¡Qué chingón! A ver. ¿Y qué más? Pues una cuando es dama de compañía la invitan a los eventos así padres. Van bien vestida, letreada. No. No. Tienes que hablar de muchas cosas de cultura. O sea, tienes que estar conocida, vaya. Para que vean que... Su compa está en el techo. Su compa está en el techo de este edificio. Compremos las armas, ¿no? Su compa está en el techo de este edificio. Ya le dije, ya le dije. Estoy dando, Aldo. Yo sí te escucho. ¿Qué necesito yo para hacer? ¿Cómo se llama? ¿Qué está? Dama de compañía, men. Damos, güey. Pa' anoche. ¿Cómo me mata el puto? Aquí sí, güey. Tengo cel. Tengo cel. Cubre, revivete. Revivete. Me está dando a mí. Voy. Yo estoy, este... Dando la cobertura. Te vuelo, Aldo. Aldo, ¿pero ya no está aquí o sí? ¡Se bajó! ¡Se bajó! Tire UAB. Tire UAB para que lo vean, ¿vale? ¡No! ¡Está en frente! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No, güey! ¡Mira por pincha! ¡Me mataron a mí! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Me dan a lo lejos! ¡Cayó otro, verga! ¡Mate a uno! ¡Chavas! Ya está atrás de acá, güey. No te preocupes, River. Tengo dinero para revivirte. ¡Ya maté a mí, güey! ¡Me tiraron aquí dos, güey! ¡Me tengo que perciar! Oigan, pero yo maté a uno que ya no tenía equipo. Ahí está, ahí está. ¡A la verga! ¡Al dos, al dos! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡A mi mente! ¡Hay dos, hay dos! ¡No, hombre! No le di nada, güey. Yo te cubro, Mariana, yo te cubro. ¡A la verga! ¡Me está dando a mí! Estaba por acá. ¡Vamos, Mariana! ¡Vamos, Mariana! ¿Dónde estás? Por detrás también teníamos gente, güey. No, yo lo maté, yo lo maté. ¡Se la pelaste! ¡Molly, verguealo! ¡Me descacó! ¡Se los marqué, se los marqué! ¡Está caqueado, eh! ¡Le cago encima, le cago encima! ¡Me lo descaqué! ¡Me lo descaqué! Lo siento, mi amor. ¡Molly, me entiendo! ¡Fuera, eh! No por nada, soy la vaca que más caga. Gracias, Herrera. Por esos dos meses, hermanito. ¡Venga, ¿me dan placas? ¿Por qué la vaca? La vaca que más caga. Así se dice cuando eres la más chingona. Yo soy la vaca que más caga. ¡Ey! Compran el armamento, ¿no? ¡Más cara! ¿Dónde está el armamento? ¿Lo compramos? ¿Lo ajustamos? Sí, sí, güey. ¡Tengo 8,000! ¡8,000! ¡Eso, eh! ¡8,000! Cuesta 20,000. Ahí está. ¿Qué le puse, qué le puse? Miren, yo les tiro mi dinero. Ahí está. ¡Tenos los 8,000! ¡Me falta Barro! ¡Tenos los 8,000! ¡Tenos los 8,000! ¡Ahí está! ¡Que te lo de él! ¡La Molly no ha dado ni un solo pinche peso, güey! ¡Me caes! ¡8,000 pesos! ¡Lo acabo de tirar! ¡No, mames! ¡Ah, pero para ese pedo sí! ¡Buenísimo! ¡Le di mis 8,000 pesos! ¿Qué pasó, güey? Caí de arriba. ¡Ay, no mames! ¡Si tomo a su hijo de tu madre! Pinchando mierda. Pudieron subir a aquellas escaleras, güey, por si ocupan. ¡Vamos! ¡Ahora sí, matemos gente! ¿Qué pasó, hijos de su puta madre? ¡Ay, fuck! ¿Vas por un monte? ¡Ay, fuck! ¡Nuestro UAV orbita el área! ¡Puta, no hay nada, güey! ¡No, buenísimo UAB, güey! ¡Pues qué quieres que haga, güey! ¡Es UAV! ¡No, no, no! ¡Vámonos en el camioneta y vámonos! ¡Vámonos en el UAB! ¡Venga, vengan! ¡Súbanse, súbanse, súbanse! ¡Súbanse, súbanse! ¡No dejen que me hable así, güey! ¡No dejen que me hable así, güey! ¡No dejen que me hable así, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¿Ves cómo finge la risa, güey? ¡Ya la finge, güey! ¡Ya la finge, güey! ¡Ya la finge, güey! ¡Cállense! ¡Qué pinche decepción! Ahorita se rió como se debería... ¡Ja, ja, ja! Pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no, güey! ¡Qué triste, güey! Así se te caen tus ídolos. ¿Qué te decir? Es como cuando jones al Mariano en persona, ¿sabes? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Pendejo, güey! Conocerme fue una de las cosas más bonitas que te ha pasado en la vida, güey. Es que Fashion Emergency, Fashion Emergency. La realidad, güey. Conocernos por primera vez y cómo fuimos escalando la confianza. ¡La reversa está pasada! Ahí viene, ahí viene. ¡Ahí, güey, güey, güey! Sí, el primer día no hacíamos nada, güey. Y luego ya el segundo día nos picábamos el culo. Un pedo en un Pringles, güey. Fue lo mejor de la vida, güey. Drogarnos con un pedo. Con un gas. Drogarnos con el pinche pedo líquido. Del otro, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Con caca, güey. Esta producción es chinga en las tiendas, güey. ¿Por qué? ¿Qué pasó, güey? No, no. Es que como me voy mañana y era o prender o comprar lo que tengo que comprar, producción me está ayudando. ¿Pero comprar qué? ¿Qué está comprando? Eh, ropa. Condones. Hongos, alucinógenos. Ropa, ropa. Pero me está preguntando porque obviamente él no sabe. ¡Ropa! Buenas chingos. Buenas chingos. ¿Vas a ir con la ciudadera, güey? No, güey. Hace mucho calor allá. Estándolo el calzón en el fondo de loom. ¿En serio? ¿Ya tienes más o menos qué te vas a decir? Porque el comand chingos subió una historia de ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! Y empezó a bailar. Pepa y agua para la seca. A ver. Oye, Molly, ¿también se vale interactuar, eh? Es que… No solo reírse. La Molly nada más disfruta el contenido, pero no da. Ese es el punto problema. Oiga, aquí va a haber gente, güey, porque está en la caja esta, güey. En exclusiva, Molly decepciona a sus crystals porque se dan cuenta de su verdadera risa. ¿Qué piensas pinche cara de mi miembro? Oigan, las cositas. Ah, me dieron como un trofeo. ¡Qué padre! No hay nadie porque puse un sonar, güey. ¿Vieron cómo le hice, güey? Cómo me subí al pinche clima y no se cayó. Y se paró, güey. No, no, no. Pepa y agua para la seca. No veo a nadie, equipo, eh. Estamos libres. No veo a nadie. Oigan, creo que no hay nadie, amigos. Estamos libres. Puse un radar ahí cerca de esa madre. Aquí hay una tienda, men. Y si vamos a la... ¡Helicóptero! ¿Qué es la antena esa, güey? ¿Qué es la antena? Creo que es de NPCs esa, güey. ¡Júca la verga! ¡Dispárales! ¡Ya está explotando! ¡Chingas a tu madre, helicóptero! ¡Que le caiga de mi racimo! ¡Se tiró un verga! ¡Se tiró un verga, güey! Creo que sí. Solo era uno. ¡Mayday, mayday, mayday! ¡Revivieron, revivieron en esa tienda! ¿Tienen balas de sniper? Es que solo tengo cinco. Yo tengo, yo tengo. Ven, ven. Porfis. Gracias. Listo. ¡Ey! ¡Están cayendo la tienda, güey! ¡Ayuda! ¡Otro culero! ¡Otro culero! ¡Roto! ¡Me ven de atrás, eh! ¡Me ven de atrás! ¡Molly, cuidado! Sí, yo estoy cubriéndote. Yo estoy cubriéndote la espada. ¡No, no estás cubriendo, verga! Están aquí abajo, güey. ¿Qué hacemos? ¿Le pusheamos o qué? ¿Dónde están? Ahí abajo. ¡Me caí, güey! ¡Me caí, me caí! ¡Vamos a pushear! ¡Te van a coger! ¡Gente a 30 metros en este edificio! ¡Son 30! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ey! ¡Rivi! ¡Ayuda! ¡Una cobertura! ¡Bueno! ¡Matea dos aquí, matea dos aquí, matea dos aquí! ¿Quién se murió? ¡Abajo hay otro, Aldo Geo! ¿Abajo dónde? ¿Con Rivers? ¡Yo voy por Rivers! ¡Yo voy por Rivers! ¡Te cubro, Aldo! ¡Te cubro! ¡Vámonos! 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 A ver, ¿qué hacemos? ¿Tienes placas? ¿Tienes placas, Molly? ¡Ah, aquí tengo! ¡Ya encontré, ya encontré, ya encontré! ¿Por qué? ¡Arriba! ¡Oye, men! ¿Me das balas? ¡Al techo, suan! ¡Al techo, suan! ¡Al techo, suan! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Tiene un JV enemigo, eh! ¡No es cierto! ¡No les hagan caso! ¡Me asustas, burra! ¿Nos subimos o qué? ¿Necesitamos agarrar el high ground, no, gente? ¡Top 20! ¡Eh, carro, carro, carro por atrás, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Lo rafallamos, men! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, no acabes de salir, güey! ¡Ya se fue, güey! ¡Ya se fue, güey! ¡Hay que buscar cómo subirlo! ¡Ah, otro, otro, otro! ¡Otro! ¡No le voy a poder dar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo no sé cómo salir para allá! ¡Oh, está por debajo de las duanas, güey! ¡Sí, lo perdí! ¡Entremos, entremos rumbo para la tienda, güey! ¡Para que tú vuelvas! ¡En el Mercho! ¡Escuchando Mercho! ¡Vámonos! ¡Hay que buscar el high ground, güey! ¡Vente, Molly! ¡No te quedes ahí, güey! ¡Atrás, eh! ¡Detrás, detrás! ¡Ahí cerca con ustedes! ¡Me están viendo de ahí, güey! ¡Cuidado! ¡Me están viendo de ahí, eh! ¡Alguien me está viendo! ¡Me ven, me ven! ¡A la verga! ¡En el techo, en el techo! ¡En el techo, güey! ¡Donde marqué! ¡Va por ti, Mariana! ¡Va por ti, güey! ¡Men, men, men! ¡Men, ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Márcalo! 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 ¡No! ¡No pude hacer nada, güey! ¡Alto, atrás de ti hay uno! ¡No me han tirado! ¡Lo remato! ¡Listo! ¡Ayúdame, hay otro atrás de mí, güey! ¡Voy! ¡Ojalá supiera que con el puto mouse de medio marca, güey! ¡Voy! ¡Es que es incómodo para mí, güey! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Puedes subir por aquí, puedes subir por aquí! ¡Gente! ¡Si no hago esto, entonces apago stream! ¡Porque necesito oírme! ¡Téngame paciencia! ¡No! ¿Por qué vas a apagar stream? O sea, porque o estoy allá, o estoy aquí ¡No, ya me mataron, güey! ¡Chingado! ¡Qué mierda, güey! ¿Pero por qué te enojas si no quieres...? O sea, porque la gente... ¡JUEGA, juega, juega! ¡JUEGA, juega! O sea, estoy aquí porque... ¡Estoy aquí, güey! ¡Pero necesito traer mi celular para checar eso! ¡Pacho en emergency! ¡Y lo regañó, güey! ¡Hasta yo me sentí regañado, güey! Sí. Ya no hables, men, porque te van a regañar. No, no, no. Creo que se enojó mi tía, güey. ¡No! ¡Aparte, como quiera, me iban a matar! ¿Crees que se haya enojado que le hayamos metido el R15 a su veladora? No, sí. Creo que no ha explotado, se cebó. Mejor prende el Nintendo, primo. Me dio miedo mi tía. ¡Le puedo marcar a mi mamá! Vamos por un pedacito de pizza. ¿Le puedo marcar a mi mamá para que venga por mí? No, no, no. Aquí quédate a dormir. ¿Y si nos besamos? Ya. Primo, güey. Este bato es bien bueno. ¡Ah, culón, güey! Te movió un buen. Sí, bajándose y agachándose el culón. Lo descaqué, le se cae un tiro el perro. Güey, culón, güey. Es que también reducción a la persona menos eficiente del mundo, güey. Hay que revivirnos, güey. De verdad, es increíble. Muchachos, estoy en un techo. No sé qué hacer. En el trato. Buena. Se va a matar, güey. De la caída. Ya se mató de la caída. Ah, no. Hijo de puta. ¡Uy! Es que se pegaba a la pared. Es que se pegaba a la pared. ¿Te divertiste, Molly? Es que la parte increíble. ¡Uy! Te está aquí vagueando, güey. ¡Mira, mira, mira! Te está disparando, güey. No mames. Un retacimiento, ¿qué? Dale, dale, dale. Jalo. Ahí va. Escuchando a Fercho. Ahí va, ahí va. Escuchando a Fercho. Soy Lil Cake y me llamaba Panquecito. ¿Cómo se llamaba? Pastelito. Es que si River no tuviera que atender sus responsabilidades. Güey. Neta. No hay momento, güey. ¡Quiero a River! ¡Te quiero, por favor! ¡No me abandones, por favor! Hola, Iván. No soy un huevo podrido. ¡Tortita, güey! Ah, es que en Argentina se le dice torta al pastel. En el Fercho, escuchando al Mercho. Ay, se está poniendo producción. Verga, güey. Verga. Verga, güey. Todo por no hacerse a tiempo sus cosas y mandar a otra persona. Todavía me pone ¿cuál gris? Verga, güey. Verga, güey. Verga, güey. Verga, güey. ¿Pero por qué no hace sus cosas, eh, güey? ¿Sabes? Aldo, Aldo. Al chile. Ya, no es momento. No es momento. No es momento. Osvaldo, ayúdame, güey. En el Fercho, escuchando a Fercho. Cap Summer es para el Prime Gaming. ¡Van a merguer a producción, men! ¡Se lo va a cargar la merga! ¡Producción! ¡Mientras duerme, le van a tapar la nariz, güey! ¡Le van a tapar la nariz! ¡Le van a tapar la nariz! ¡No me dan chance, gente! ¡No me dan chance! ¡Ni tantito! ¡Producción! ¡No regreses al Sears! ¡Producción! ¡Te va a usar de puto costal! ¡Cuidado, producción! ¡Quédate en el H&M, producción! ¡Quédate ahí, güey! ¡No, mierda! ¡No, mierda! Esquivando como el pinche Canelo, huele a River... ¡Al puro hígado, padrino, güey! ¡No, flaca! ¡Vamos a hablar! ¿Cómo que cuál gris pentejo? ¿Cómo que ya no me inyecten testosterona, culero? ¿Qué? ¿Quieres que pierda músculo? ¡Viva el amor! Se pega ella sola, se empieza a pegar ella sola. Pero no soy yo nomás, también es mi primo. Se empieza a pegar ella sola. Ayer sí me metió un chingazo en la nis, güey. ¡No me pasó! ¡No me duele! ¡Pero a ti te va a doler, culero! Y se va a miar de pie. Esto no es renacimiento, güey. No, pero se parece. Güey, ¿por qué no pusieron renacimiento, güey? No, 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 no. Ah, perdón, la voy pa' atrás, la voy pa' atrás, la voy pa' atrás. Ahí va. Ya, ya acabé, ya acabé, ya acabé, ya acabé. No, 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 la podemos dejar ahí, güey, no te preocupes. Pero sí puse el resurgimiento, sí era resurgimiento. No, tranquila, tranquila. ¿Qué más quieres jugar tú, dinos? Es que es resurgimiento, pero en este mapa, güey. Es resurgimiento masivo, sí, Aldo, un pinche menso. Ay, pero eso no está chido, está más chido el mapa chiquito, ¿no? No, sí está bueno este, ¿no? Es que no hay otro, no hay mapa chiquito. Ah, no. No, no hay. No hay. Menos, menos. Ah, el resurgimiento, sí hay, sí hay, perdóname. Ahí está. No, como tú quieras, River, te lo juro, güey, en serio, no pasa nada. Ya, perdóname, le tengo que jugar, le rojo de mío. Mira cómo suena cuando me pego un... Todo duro, güey. Sígale, culero. Sígale. Se aprieta la chichista de la gira. Se gira los pezones, así. Se gira el pezón. Tírala, Molly, cómo quiere quedar bien, güey, para chupar más viewers, güey. Nomás puso, estoy en el stream de Sammy Rivera por si gustan, porque de mí ya chupó todos los viewers que podía, güey. No, porque ya dijo, lo escuchaste hace rato. Así va por ti, güey. Así va por ti, güey. Dijo, publica en Twitter que estás por mí, güey. De los que se acostaban con políticos, ¿qué puedes esperar, güey? Tú lo que cubas es una funa, no. Tú lo que ocupas, güey. Tú lo que ocupas es al novio de Rocío, otra vez, güey. Pa' que afines. Una putiza. Qué puto asco. No, pinche, Aldo. Aldo, yo siempre lo etiqueto en cosas y nunca me contestas ni idea me gusta el culero. Ay, no mames, güey. Y luego la roció. Pues vil, che. ¿Qué? No me retracto de nada, puto asco. No me arrepiento de nada. Piensas que lo dije, no mames. Te cago. Rocío. Y rápido, Rocío, caliéntame las de harina. Ya cállate, Rocío, y déjame el stream a mí. A partir de ahora voy a transmitir en tu canal. Tú la voz más gruesa, Molly, no la fincas, güey. Hazlo chidas, güey. A ver, a ver. Molly, enséñanos. Sorpréndenos, sorpréndenos. Te va a llevar la verga, Rocío. No, no, güey. Tú, Rivas. Yo le doy un 7. Ahora tú, Rivas, tú, Rivas. La voz más gruesa que puedas. A ver qué voz gruesa, güey. La voz gruesa más que puedas. Te dice tu voz gruesa. No, no me sale, tengo gruesa, la neta. Ay, sabemos que te estás inyectando, men. Dale. Ahí está, ahí es mi voz más gruesa. Buenas. Oye, chicas, no te la pongo en inyectando, güey. Si sabemos que te metes esteroides. Estaría bien, chulo. Como en Liga Morty, güey. Me regeneras el doble de rápido, nada más que te sabes estirillas en la cara. ¿A poco? ¿A poco? Por eso tienes estirillas, güey. Así nada más que no me está haciendo efecto la cantidad que me estoy poniendo. Oye, güey, tengo una duda, güey. Referente a lo que te quitaste. Espero no se haya molestia. ¿A qué te referías con bolitas de grasa, güey? Sí, a mí te da medio de duda eso. O sea, ¿cómo que bolitas de grasa? O sea, no eran ni granos como tal. O sea, eran literalmente... No, es que como a los 13, 14 años me salió... O sea, sale así de la nada y es una bolita de grasa, básicamente. O sea, no es un lunar. Ajá, es totalmente normal. No es un mezquino ni nada de esas mierdas. Aquí caigan conmigo, no me dejen solo, no me dejen solo. ¡Ay! ¡Ay! No es bueno este, no es bueno. ¡No! ¡No! Es que no te dejes solo, Aldo. ¿Dónde, dónde, dónde? No, 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 no. Aquí tengo más, aquí tengo más. ¡Culero! Siempre estoy la primera pendeja que se muere. Bueno, bueno, Aldo. Y te revives, puto. Ay, me gusta tu acento veracruzándome. Para que revivan. ¿Sube, sube? Escuche, escuche, escuche pasos, güey. Maté uno acá abajo, amigos. ¡Ayuda! ¡Verdad, agarra el arma! ¡Voy, Aldo, voy, Aldo! ¡Diez mil cosas en el piso y no agarra el arma! Hay uno allá afuera, eh. Abajo, cuidado. Sí, sí, sí. Es que me partí todas las patas. ¡Ey, policía! ¡Mierda! ¡No, mames, me lo saltaron, güey! ¡Ahí voy! ¡Ey! ¡What's up! Va cayendo un verga, güey. Maté uno por usted. En la parte de abajo, eh. En la parte de abajo. ¡Ey! ¡Ah! ¡Arriba, Molly! Sí, arriba, 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 arriba. ¡Me la chingé, me la chingé, me la chingé! ¡Me toqué, me toqué, me toqué! ¡Me toqué, me toqué, me toqué! ¡Buena, buena, buena! ¡Ese toqué! ¡No, puta madre! En el piso hasta abajo hay gente, güey. Con armas, eh. Cuidado. Sí, ya vi, ya vi. Ya reviví, güey. Es más, me lo voy a verguear, güey. No voy a parar hasta verguearme ese puto. ¡Eso es! Es un pedón, nadie, ojo. ¡Está aquí, va, está aquí, va! ¡Mórrime! ¿Aquí? Sí, sí. ¡Oh, la vi! ¡La rompí, la rompí! ¡No! ¡Dale, Molly! ¡La tire, la tire! ¡Ya no tengo balas! ¡Ya no tengo balas! ¡Roto, uno roto, roto, Molly! ¡Sómate a la verga! ¡Ah, esas son morculones! ¡Este, güey! ¡Wow! ¡Voy a morir, Molly, eh! ¡Aquí tienes esa... ¡Vuelve a la batalla, andojeo! ¡Les estoy marcando uno, les estoy marcando uno! ¡Voy al cielo, voy al cielo! ¡El techo, el techo, el techo, el techo, el techo! ¡Ay, se va a ir otra vez a la su pinche cloaca, el puto ese! ¡Qué! ¡What's up! ¡Mariana, no, no! ¡Mariana, no, no, no! ¡Dame, se fue hasta allá, güey! ¡No! ¡River, solo quedaste bien, güey! ¡Okey, aguanto, aguanto, aguanto! ¡Chingas a tu madre, Alexis! ¡Ahí voy, güey, entre la ceniza! ¡Ahí quédate, Molly! ¡Ahí estás bien! ¡Va cayendo un amalí! ¡Ya me vieron! ¡Es la verguía! ¡Cállate, cállate! ¡Este hueván todo laggeado a la verga! ¡Ay, Dios mío! ¡Wey, ¿por qué no se escucha a su puto paracaídas? ¡Pero míralo, tío, coño! ¡No, Marquín, locuras! ¡Rivers, hay uno en el techo, güey! ¡Cuidado! Voy a caer al techo. O dos. No sé, güey. ¡Pero míralo! ¡Míralo! ¡No! ¡Me voy! ¡Rivers, güey! ¿Por qué me hizo eso, güey? Verga, güey. ¿Qué pedo? ¿La ribis de la ribis? Te está con un güey y lo dejó tocado, eh? Yo abandoné, güey. Me fui de ahí, güey. ¿Nos fuimos? ¿Nos vamos, pues? Sí, yo también abandoné. Un poquito más atrás, nada más para lootear y regresamos más fuertes que nunca, güey. Perdimos el geto gracias a Mariana. Tira el mierda al Mariana, gente. Perdimos el geto gracias a él. ¿Me mato, no? ¿No? Sí, mátate, güey. Ya los baldes lo echó todo para atrás, güey. ¡Ah! ¡A la verga, güey! ¡Métanse a la casa, men! ¡Verga! ¡Ey, métete a la casa! ¡Debo, co! ¡Estoy afuera, men! ¡Me están balanceando, homie! ¡Están lloviendo cuentes, verga! ¡Chupo! ¡Ah, me chingé solo, campanito! ¡Ya estamos listos para el ya! ¡Ahí voy, amigos! ¡Ahí voy! ¡Aguanten! ¡No hay puerta! ¡No hay puerta! ¡No, amiga, como chico de puerta! ¡Chica, tu madre! ¿En dónde? ¡Márcalo! ¡Chica, tu madre, fantasma! ¿Lo mataste, Baldo? ¡Ay, me asustaste, perdón! ¡Mames, Molly! ¿Lo mataste, Baldo? ¡Aquí hay gente fuera, güey! ¡Ahí está en el techo! ¡Puse unos bouncing, Betty! ¿Algo puso, güey? ¡Baldo, tengo miedo, güey! ¡Estamos rodeados, güey! ¡Molly, ahí quédatelo! ¡Estoy marcando al flipper y no me contesto, verga! ¡Escuchalo! ¡Escucha, güey! ¡Está arriba de nosotros, güey! ¡Ey, estás arriba! ¡O abajo! ¡Ahí está arriba, ahí está arriba! ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! ¡O sea, mentira! ¡Hasta arriba! ¡Ahí está, pendejo! ¡Ahí está, te marqué! ¡Subamos, subamos, subamos! ¡Detectamos una... ¡Ay, tu padre perro, güey! ¡Segundos piso hay uno, eh! ¡Bueno, buena, buena! ¡No, perca, mi mente! ¡Ey, arriba! ¡Segundos piso! ¡No, no, no! ¡Aquí es para segundos piso! ¡Mato, mato, mato! ¡Hay otro, hay otro, hay otro! ¡Ya lo tiene, ya lo tiene! ¡Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! ¡Hasta para acá, hasta para acá! ¡Revívame, por favor! ¡No me siento bien, güey! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Me duele! ¡Morfina! ¡Más morfina! ¡Más morfina! ¡Más morfina! ¡Más morfina por el ano! Estoy inyectando la de la River. De hecho, sí, la morfina sirve más por el ano, güey. ¡Arriba, segundo piso, güey! Al segundo piso, eso es lo que te digo, güey. Oigan, ¿me tiran placas, por favor, güey? ¡No hay! ¡Ah, sí, toma, toma! ¡Arriba, segundo piso, men! ¡Tírame, tírame, tírame! ¡Ok! Yo vigilo atrás tuyo. ¡Ok! Sube, Marina, sube, sube, sube. ¡No mames, para una, güey! ¡Chinas a tu madre! ¡Tengo más, oye! ¡Eh, llegó la policía, culero! ¡Déjate ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me explotó, güey! Oigan, no sé qué descargué, güey, puse a descargar algo. ¡Viene, eh! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ahí hay cosas, ahí hay cosas, eh! ¡Lacas, chicos! ¡Está aquí, está aquí, amigos! ¡Ese era un cebo, era un cebo, eh! ¡El otro güey está hasta arriba, güey! ¡Lacas, por favor! ¡No hay, güey! ¡Rápido! ¡Ello no, que ello no! ¡Va a subir! ¡Lo marqué, va a subir! ¡Lo marqué por aquí! ¡Lo marqué! ¡Ya lo tiré! ¡Me tiró otro! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dejen a Molly desangrarse! ¡Sí, güey! ¡No le inyecten morfina! ¡Ya no hay! ¡Dale un margazo! ¡Para que afine! ¡Yo me acabé toda la morfina! ¡Oigan, no sé qué puse a descargarle! ¡Oh, siento las tetas bien duras! ¿Cómo quiere descargar, güey? ¡No sé! Mira, eso amarillo yo lo puse a hacer, güey. Y creo que todo el mapa no es el progreso de descarga. Alguien explotó aquí su bomba, men. Su gran aire alguien la explotó aquí. Cuidado. Bueno, Santiago, yo y Bici todo, güey. Igual no tengo muchas balitas, güey. ¿Qué chingados? Están descargando, güey. Picha información del Pentágono. No sé, pero igual nos da el gane. A lo mejor eso nos da el escape perfecto. Dale, pisa. Tome la pinta. Igual eso nos trae un helicóptero aquí. Nos lleva, güey, y ya está. ¿Andamos? Subimos al techo, men. ¿Blanco o negro? ¡Me observaron, me observaron, me observaron! Amigos, no se salgan de aquí del edificio, güey. El complejo habitacional. No, güey. Aquí tenemos la ventaja porque son muchas habitaciones. Estoy en el techo con ellos, ¿eh? Estoy infiltrado. Maté a un güey. Maté a un güey, Nacho. ¿Quieres un elote? ¿Qué? Ahí voy. Güey, me van a empujar los frijoles cuando yo viví, güey. ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? No sé. Aldo, me regalas dos mil quinientos pesos. No tengo güey. ¡Name, verga! ¡No! ¡Pinche, por qué! ¡Eh, caigamos! Pásame, pásame tu barro, Aldo, para ir por las armas. Acá atrás estaba la tienda. ¿En dónde estamos? ¡Es, no hay paso, no hay paso! Sí, sí, ¿qué compro, qué compro, qué compro? Pásame para comprar las armas, men. ¡Eh, hay un regalo aquí! ¡Mira, ya se descargó y hay un regalo, mira! ¡Me dio balo y yo vi caja de blindaje y un chingo de cosas! Compremos las armas, güey. Vengan, caja de blindaje, vamos a comprar armas. Y hay más regalos por todo el mapa, güey. ¡Ey, nos tiraron un precesión! ¡Escóndese de la verga! Te lo tiraron aquí, güey. ¡Ay, cabrón! Ok, vamos por la caja. ¿Están siguiendo la tienda, amigos? ¿Me cubren? Sí. ¿A qué es recortiva? Tengo un lanza pepa, men. ¡Liquidación, liquidación! Van a querer venir los hijos de puta, men. ¡Hay un güey, arriba de nosotros! ¡Trackeado, abatido! ¿Qué me compré, güey? ¿Me compré la caja? Sí, más segundo, pero se va a revivir allá arriba, creo. ¡Comprense A-Strikes! ¡Oh, ahorita le voy a lanzar una pinche pepa, mira! ¡Pepa! ¡Ya cayó la caja, eh! ¡Ahora sí, ya puedo ver! ¡Ya puedo pelear! Se está arrastrando la pinche mojigata esa, güey. ¡Lo voy a ir a matar! ¡Me flaqueé! ¡Qué clamo, aquí! ¡A la perga, güey! ¡No es cierto, no es cierto, güey! ¡Ahí, güey! No sé, pues está en rexilación. Compré cosas. ¿Por qué compré? ¡Me tiraron un R15, primo! ¡Dile a mi mamá que escucho borroso, güey! ¡Primo! ¡No escucho nada, primo! ¡Hay gente acá! ¡Primo! ¡Hay gente aquí afuera del... ¡Má placa, má placa, má placa! ¡Nos va a llegar gente, amigos! ¡Nos va a llegar gente! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la zona, güey! ¡Vámonos, güey, no bajo, eh! ¡Allá voy, allá voy, allá voy! ¡Se metió uno aquí, güey! ¡Se metió uno aquí, güey! ¡Eh, what's up! ¡Vámonos, qué haces, güey! ¡Se subió al segundo techo! ¡Ven aquí adentro, güey! ¡Me están viendo, eh! ¿De dónde? ¡De la montañita! ¡Ah, ya vi, ya vi, ya vi! ¡Son dos! ¡Hay otra, 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 atrás! ¡Hijos de su puta madre! ¡Agarremos el R15, güey! ¡Me meto, me meto, me meto, me meto! ¡En serio, tírenme! ¡Métanse, métanse, métanse! ¡Métanse, métanse! ¡Métanse, métanse! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amigos, aquí caos este edificio, güey, es el meta, güey. Men, ¿estoy como en un putero? Men. No, en un motel. ¡Al viajante ahí, Osvaldo, no te confíes! ¡Estoy en un motel, men! ¡Ayuda! ¡Uy, sí! Espejo en el techo, RGB. Sí, ese, 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 ese. ¡Increíble! ¡A la madre, güey! ¡Ese güey está ahí plantado! Como Zeta. Está ahí arriba, moni. ¿Lo puedes rushear, eh? Si quieres. ¡Se roto, se roto, se roto, se roto! ¡Roto, roto, roto! ¡No, hombre, se nos fue, güey! ¡Se nos fue el putero! ¡Respóname a mí, Bisbal! No sé para dónde se fue el putero. Para atrás, para atrás. Y así no puedo. ¡Otro más ahí! ¡No, me entregué, me entregué, me entregué! En cuerpo y alma. ¡V***! ¡Roto! ¡Ey! ¡No hay reapareciación, según la señora! Oye, había gente ahí arriba, güey. Las cajas de suministro fueron reabastecidas. Hay que ir perfecto. ¡No, no, tomame! ¡Aguata, shiri! Oigan, tengo caja de blindaje por si gustan, eh. ¡Ocupo, ocupo, ocupo, ocupo! ¿Lo tiro? ¡Ocupo! ¡Sí, por favor! Déjenme. El duro no lo puede matar, ¿verdad? ¡Pero no, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue por acá! Aquí estoy con el Mariana. Lo voy a tirar aquí con el Mariana. ¡No, déjame en paz! ¡Fue el pinche caja de blindaje, estúpido! ¡Ya deja de incomodarlo! Bueno, tú no aprendes hasta que te meten una verguesa. Vamos, avancemos, ¿no? A la zona. ¡Aquí, otra caja de blindaje! ¡Una putiza! ¿Dónde vamos, güey? ¡Él es Bacha! Esa es nuestra, güey. Y no la mufo, escudo anti-mufa. Ah, ya la mufo, ya la mufo, güey. Al menos de que saques la carta de chareque. Te voy a chupar todo hasta que te saque el tuétano, pendejo, ¿eh? Diga conmás. ¡Dios! ¿Qué le pasa, güey? A la birdo. ¿Cuándo dices tuétano, a qué te refieres, güey? Pues el tuétano, güey. ¿No has chupado tuétano? El que... De la comida, pues. Sí, o sea, de la comida sí, pero... ¡Aquí, aquí, 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 amigos! ¡Verga, enfrente! ¡Hay sniper, enfrente, güey! Tenemos que irnos por el lado derecho, por aquí, güey. Por acá, por acá, por los túnelos. ¡Venga, por acá, por acá, por los vietnamistas! ¡Venga, por acá, amigos! Cuidado, porque los tenemos aquí enfrente del sniper. ¡Qué te dije de la metana, güey! ¡Franquí, frankí, frankí! Que maten a alguien primero y luego nos vamos. ¡Ahí está, corre! ¡Le sigue, le sigue, le sigue! ¡Le sigue mucho, le sigue mucho! ¡Le sigue mucho! ¡Enfrente, enfrente, enfrente, enfrente! ¡Enfrente hay uno! ¡Venga a su madre! ¡Que maten a Molly! ¡Hay un güey ahí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Aquí hay buenas, eh! ¡Aquí arriba! ¡Aquí hay buenas! ¡Aquí hay buenas, aproveche, aproveche, aproveche! ¡Aquí hay algo abatido! ¡A la izquierda, Osvaldo, a la izquierda! ¡Ahí, güey! ¡A la izquierda, Osvaldo, donde te marqué! ¡Oh, lo veo, lo veo! ¿Dónde está el perro, güey? Detrás de la caja, güey. No, 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 no se fue. ¡Acuántate, cúbreme, cúbreme! ¡No vayas a pushar tú! ¡Cúbreme, eh, dame info! ¡Pucheo contigo! ¡Eh! ¡Dale, cuchillo! No, no es cierto. Estamos en zona, cúbreme. Checo atrás, checo atrás. ¿Por qué me ahogo si tengo máscara, güey? Y la zona, cabrón. Por aquí mismo, por aquí mismo. ¡Vamos por los túneles! Sí, sí, sí. Pero no está, güey. Aquí para subir. ¿Dónde se fue el vato, güey? ¡Estamos por la marca! ¡Ey, arriba! ¡Corran por el pozo! ¡No puedo subir! ¡Ah! ¡Man, no, man! ¡Ese vato esperando! ¡Esa mamá, qué, güey! ¡Esa güey era arriba, amigos! ¡No! ¡Son dos separados! ¡Esa mamá, qué esperando, güey! Es que me cayó un puto ataque en la cabeza, jefe. ¡Ni pedo, amigos! ¿Tiene pistolita? Escuché pistolita, güey. ¡Revive, reverse! ¡Revive con la pistolita, güey! ¡No! ¡No, no, no podía, no podía! ¡Me reviví! ¡No la puse con esta, güey! ¡Madre! ¡El problema fue Molly, güey! ¡Siempre fue el problema! ¡Chilla! Es que justo pusieron un ataque, güey, porque salimos y me explotó algo. Y por los cúmenes no podíamos hacer nada, güey. Yo, güey, me estaban enterándome ahí, güey, mágicamente. Otra, otra, otra de esas, ¿no? ¡Está chida! Molly, güey, es que al chile tienes que empezar a matar, güey. Pero si sí maté a varios, pero... Mira, salimos del pozo. Y del pozo habían dos equipos esperando. Que no te tiemble el dedo, güey. ¡Ay, güey! Se me bajó la psilla, güey. Espérate. ¡Ay, güey! G, G, lo hicieron muy bien, excepto Molly. Dice que José de Sasajeo. ¡Mamones! Y un bajo Gigi. Y un bajo Gigi. Y un bajo Cristal. Y un bajo excepto Cristal, ¿no? Nada así. No, ya. Esa fue muy forzada, güey. No dijo eso. Sí dijo, Constanza. Sí dijo él. Sí dijo. ¿Eh? Te va a meter un vergazo, Nestlé. Si tú me lo pides. El vaquero tiene un buen rifle. Yo tenía un maestro que se vestía así como el vaquero este, güey. Y siempre olía ax de chocolate. Y se le veía un penezote, no sé por qué, güey. Me trae a Brackets, güey. No, Brackets no la usaba. Es espinoza, Paz. Como un nombre enorme. Es que ve el pinche daíper que trae molito culero, güey. No andes con nadie, porfa. Es el que yo he usado. No andes con nadie, porfa. A mí. Oye, ¿cuánto llevamos? Oye, Molly, ¿alguna vez te han dedicado a una canción? La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Pues sí me dedicaron una, pero puras mamadas, la verdad. ¿A poco? No, pero canciones, men. Por eso, una canción culera. Los pinches audios, güey. Escuchaba. No, se iba a decir una canción, pero estaba fea. Un pinche culote bien paradote. Como el señor. El culote todo tiene su... Mira cómo te comes todo el desodorante. No, pero qué canción. A ver, para ponerla aquí en directo y que la gente vea más o menos qué tan románticos han sido tus exnovios. Pues mira, te voy a... A ver, ¿qué canción fue? Era una de... De Ricky Martin. ¿Cuál? La del Mundial. La de Ricky. Díganme canciones de Ricky Martin, es que no me acuerdo bien. Yo tampoco, si tú te acuerdas menos yo. A ver, yo te pongo Ricky Martin. Una mordidita, eh, eh, una mordidita. Una mordidita, loca. Nada más la mordidita. Vente pa' acá, vente pa' acá. Y si tú quieres, nos besamos. Y si tú quieres, te pegamos. Ese. Va a secarnos, lo ha mojado. Oye, pero a ver, ¿de quién más? Prepárense, cinco segundos. No sé, muestra la vida. Una canción que todo el mundo sepa, güey. ¿De quién más? ¿Cuál otra, güey? ¿Qué no sé de Ricky? Se lo está inventando, dice Alain, aquí. A ella jamás la ha inventado. Jamás. Sí, güey, se lo está inventando, güey. No, por mi madre. ¿Ya me ha olvidado esa canción? Se lo está inventando, güey. ¡Vamos! Puro sexo, ¿verdad? Puro sexo te han dedicado. La Molly, güey. Puro pinche pito y paciente. Ya no sé qué hacer. No sé cómo hacer. Viene un chingo de raza, eh. Viene un chingo de raza. Viene un chingo de raza. Viene un chingo de raza. Pero peleamos, ¿no? Peleamos, peleamos, peleamos. Coge, coge, coge. Que así me culean. Viene un chingo de raza. Viene un chingo de raza. Caraliga, chico. Muchachos, viene mucha raza. Comparta, comparta, comparta. No, 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 no. Chinga tu madre. Me llegaron como cuatro, güey. Ayuda, Mariana, aquí. Mariana. Muerto. Dame su arma, dame su arma. Arriba. Ey, sus compas, sus compas. Vienen, vienen. Espérate. ¿Dónde vienen, güey? Tengo un portaflacas. Ey, yo les doy visión aérea. Miren, hay uno arriba de ustedes. Está aquí, lo voy a marcar. Máquina que apendeja. Miren, aquí está. ¿Arriba? Sí, mero arriba. Voy a tratar de matarlo yo, ¿vale? Marcalo, marcalo. Marcalo, marcalo, wallbang. No, no, no. Ah, se subió de aquí, se subió de aquí, amigos. Muerto, 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 muerto. ¡Chica, tu madre! Ayúdate. Dame un toque. Dame un toque. Da igual, bang. Ahí, ahí, arriba, ahí, arriba. No, disparen al techo, no hay wallbang. Entreat you right. Hay un güey ahí, a dar un drone. Y Molly, muerto. La moto, la moto, la moto, la moto. Tengo de balas por si quieren, ¿eh? Este perrillo que está arriba, ¿qué? Me guanda ahí arriba, el culón. Ya, lo ha matado. Subimos al techo. Ya he visto, ya he visto. Por acá, sí, sí, sí. Tiro a UAB. Atrás de nosotros, Molly. Hay gente acá, güey. Uy, tenemos un equipo atrás. Uy, me disparan, me disparan. Molly, Molly. Aquí estoy, wango. Tienen por atrás de nosotros, amigos. Puro pendejo. Y tienen un trade. Así, tienen 100.000, güey. Atácalo a la motera. Eh, ¿por dónde más, Zuki? No está jalando. Perroga, él no tiene techo. Sí, no tiene techo, por eso me quité. Amigos, me están pushando por acá, güey. Para que agarren palitas. Vamos por Aldo, agarren palitas. Aquí las dejé, miren. Gracias. Verga. Niña. Ayuda, güey, me están pushando los frijoles, güey. Voy, Aldo, voy, Aldo. Allá, voy, allá, voy. ¡No! Me tiró el ataque. Ven a revivirme. Ahí está. Ven a revivirme, menina. Aldo. Yo te revivo, ya te revivo. Tranquila, tranquila. No, güey. Tranquila, tranquila. Nadia, es lo que aún te tiró humo. Aprovechame. Bueno, 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 bueno. Tienes un güey adentro, eh. Corre, eh. Ven para acá, para la cerca esta. No tengo placas, ¿tienes placas? No sé por dónde entran, cabrón. Muchachas, dentro, dentro. Yo tengo una amiga. Ah, bueno. No sirve. Mira, toma. Gracias. ¿Qué pasa, sedote? Vamos, 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 vamos. Vamos por esos pendejos adentro, güey. Vamos, güey. Vamos, vamos. Se salió. ¿Hacia dónde? Se salió el puto, güey. Me lo voy a coger, güey. Arriba. No, estoy arriba yo. Roto. Muerto. Roto, roto. Arriba, arriba, arriba. Muerto, 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 muerto. Bueno, bueno. ¿Arriba dónde, güey? Está muerto. Muerto, otro, muerto, otro. ¿Rotos? Oye, ¿dónde están estos equipos, güey? Porque no más. Están acá en los viveros. Acá, acá, acá. Hijo de su puta madre. Vamos, rival, vamos, rival. Algo me aventó, güey. No tengo placas. Bueno, chingos. Nadie dispara un pinche cohete sin recibir una penalización de la ONU, güey. Vamos, vamos. No tengo placas. ¡Jama, Chávez! Dale, Molly. Se va a lecer algo, güey. En el cielo. Click derecho, dispara. Ando, apuntes. Contenido, matar, lo que gustes. ¿Ustedes tiraron un humo? Yo fui yo para que no nos vean. ¡No mames! Qué buen humo, güey. Aquí, aquí, aquí. Aquí dentro, güey. ¡Ariento, ariento! ¡Roto! ¡Mátelo! Buena, 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 buena. Estaban cuidando los cultivos de tomaco, güey. Regresé mi prime, regresé mi prime. Tomate contra tomaco. Sí, ¿eh? Sí, donde tomate. Sí, son tomaco, güey. Con Mr. Tomate. ¿O cómo era el verga? ¿Qué haré pasar, güey? Ey, ¿podemos comprar nuestro armamento, men? ¿O no? Sí, güey. Tenemos aquí 100, Dick. Ahí les tiré, ahí les tiré. Pero nos están tirando un chingo de JVs, güey. O sea, saben dónde estamos. Ahí tiré mi dinero. 5,000 pesos para que no digan que no hay, no hay nada. Ahí te explico, güey. Molly no acaba de dar nada de varo, güey. Es el puto pedo, güey. Ahí tiré todo. Ahí te explico. El UAV, güey, es una nave que está ahorita en el cielo. Faltan 2,000 pesos nomás. Y mira, la River se cortó. Toma, me compré un UAV, pendejo. No, están cubiertos, están cubiertos. Es uno, es uno. Está ahí atrás, está ahí atrás. Rompió uno, rompió uno, rompió uno de los del fondo. ¡Uy, cabrón! ¡Uy, uy, uy! No seas mamón. ¡Rompió otro! Abatió uno, abatió uno. Amigas, amigas, amigas. Abatió uno. Ah, mijo hacker. Abatió uno, eh. Tienes uno menos ellos. Yo voy por River, yo voy por River. ¡Molly! Allá voy, amiga. Voy a revivir al puto, güey. Ese pinche ataque de mortero jodiendo, güey. ¡Muchachos! ¿Qué pasa, mi amor? ¡Molly! ¡Revivan a la River! ¡Estoy reviviendo! ¿Tienes gente cuando? ¡Viene por mío la verga! Amiga, no tengo nada de placas, güey. No te pierdas aquí, agarro, gracias. ¡Mira, aquí hay una! Amigo, no tengo placas, eh. ¡Muchachos, mayday, mayday! Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde están? Te lo marco, te lo marco. Atención, el área es peligrosa. Lo veo, se fue para la derecha, Osvaldo, con Dolphin Dive. ¡Oh, la verga me dejó sin placas, güey! A la verga, no le doy. Ellos son los que no tienen... ¡No, se me muere! ¡Está atrás de mí, güey! ¡Estoy bajo fuego! Crackeé a uno, Osvaldo. ¡Vení por mí, vení por mí, vení por mí! Crackeé a otro, Osvaldo, puede salir, los crackeé. ¡Puchamos, mano! ¡Puchamos, puchamos! ¡No, Molly! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Molly! ¡Aguanta, aguanta! Quería llegarles por atrás y me dieron a mí. ¡Muchachos, estoy con ellos! ¡Mayday, mayday! Estás solo, güey. ¡Aguas a dos! ¡Muchachos, güey, uno! ¡Buena! ¡Buena! ¡Crackeé a otro! ¡El gas te está aproximando! ¿Dónde estás, Mojón? ¡Ambate a otro, abate a otro! ¡Tienes unos refuerzos en camino! ¡Cracke, están dos tirados, eh! ¡Uno tirado, uno tirado! ¡Si pueden pushar, pushen! ¡Les doy visita a la área! ¡Véganme, no hay para el fondo, eh! ¡Está conmigo, está conmigo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Ya vi, ya vi, ya vi! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ya vi, no tengo placas, ayuda! Estos vergas tampoco tenían placas, güey. ¡Cue puta! ¡Estamos rodeados, güey, estamos rodeados! ¡No tengo placas, no tengo placas! ¡Uy, enfrente, enfrente! ¡No, ya vamos, ya vamos! ¡Caja, perra! ¡Verdad, ataque aéreo en precisión! ¡Está ahí, güey! ¡Me voy a matar, no sé si tengo que aparecer! ¡Mátense, matense, 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 matense! ¡Aaah! ¡No quiero aguantar, no quiero aguantar! ¡No, es un team, es un team! ¡Las están puxando, Revers a tu derecha! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Me estalló un ataque! ¡Mátense con vida, Revers! ¡Mátense ya ustedes, mensos! ¡Oh, jamás, hijo de puta! ¡No vais a hacer ruido, eh! ¡Van a llegar por ahí, güey! ¡Rivers, te están rodeando! ¡No te ven, no te ven! ¡Dale, mata y nos quiste tiempo de revivir! ¡No, no, hasta el muerto! ¡Shh! ¡Te está buscando, eh! ¡A la derecha te está buscando, güey! ¡Shh! ¡Eres un busco, pero Revers es lo que eres! ¡Aaah! ¡No, faltaba! ¡No, güey! ¡Faltaba uno! ¡Me hubieran dicho para quedarme en el gas, güey! ¡Para quedarme en el gas, güey! ¡No, pues no, a mi sancurero! ¡Estoy con toda la puta tensión! ¡Pero pues ahí, ahí sale! ¡Pero estoy, estoy viéndole! ¡Las mordas, güey! ¡Puta madre! ¡En fin!